Capítulo 1261 Mundo humano Yetian comenzó a clasificar los recursos del tesoro obtenidos del clan devorador, y los recursos de cultivo por sí solos fueron suficientes para que el clan acumulara más de 10 ancestros Dao invencibles. Y hay muchos tesoros que son difíciles de identificar y su valor también es enorme. Además, Yetian también obtuvo una tablilla de piedra prohibida completa. Al principio, Ouyang Huer le dio un trozo de tablilla de piedra prohibida, lo que lo emocionó, y con la ayuda del trozo de tablilla de piedra prohibida, se dio cuenta del camino prohibido. Hoy en día, es posible imaginar el valor de esta completa estela tabú. Es decir, los devoradores no cultivan ni comprenden el camino prohibido. Para ellos, la tablilla de piedra prohibida es sólo una tablilla de piedra ordinaria que registra palabras. Inmediatamente. La tablilla de piedra tabú de Yetian fue enviada al templo de la raza humana. A excepción de los guardianes de la raza humana que podían comprenderlo de forma gratuita, sólo se desarrolló para las personas de alto nivel y los genios de la raza humana, y había que pagar un cierto precio. En los días siguientes, Yetian ha estado identificando esos tesoros y cada día tiene casi una gran sorpresa. Unos meses después, Yetian tomó el misterioso papel negro y comenzó a estudiarlo. También intentó destruir el papel, pero tampoco pudo dejar rastro en él. Es evidente que este artículo es extraordinario. El clan devorador ha estudiado durante mucho tiempo, pero no se les ocurrió. De acuerdo con el método de identificación general, definitivamente no funcionará. Yetian pensó para sí mismo. Entonces, trató de verter el poder del camino prohibido en el papel. Debido a que el clan devorador no dominaba el camino prohibido, podría identificar el uso de este papel negro utilizando el camino prohibido. Auge El poder del camino prohibido se vertió en el papel negro, y pronto el papel negro cambió y aparecieron caracteres en él. Estas palabras se extendieron por su cuerpo con el poder del Dao prohibido de Yetian y fueron absorbidas por el alma de Yetian. Pronto, apareció un método en la memoria del alma de Yetian. Cuerpo santo de Unyuan Este es un método que registra una especie de Eucaristía condensada. Si sólo miras el nombre, el cuerpo santo primordial no parece ser diferente de los métodos de cultivo físico del reino Dao-san. Sin embargo, no es una constitución ordinaria, sino una constitución tabú. En circunstancias normales, no existe una diferencia esencial entre los cuerpos prohibidos del ancestro del Dao supremo y el ancestro del Dao invencible, y son similares. Sin embargo, el cuerpo sagrado es una versión de alta gama del cuerpo prohibido, y el cuerpo sagrado de Unyuan es uno de ellos, un cuerpo prohibido de alto nivel. Por ejemplo, con el mismo nivel de templado del 90%, el cuerpo santo primordial puede aplastar fácilmente el cuerpo tabú ordinario, y los dos lados no se pueden comparar en absoluto. Como podría existir un método de herencia como el cuerpo santo primordial en la última civilización, incluso en la montaña Ifeng, no existe en absoluto tal método del cuerpo santo. Murmuró Yetian. Si la montaña Ifeng tuviera un método de cuerpo tan sagrado, hace mucho tiempo se le habría otorgado un taoísta invencible como él. Y esos ancestros de medio paso que conocía, el cuerpo tabú es sólo un cuerpo tabú ordinario, no poderoso. Obviamente, no existe necesariamente un método del cuerpo santo en el reino de los dioses y el cielo. Incluso si lo hay, está en manos de un número muy pequeño de antepasados y no están dispuestos a transmitirlo fácilmente. Se estima que es la herencia del método del cuerpo santo que flotó desde las profundidades del área oscura prohibida en la última civilización. Yetian adivinó. Si los cultivadores de la última civilización realmente hubieran dominado el cuerpo sagrado del primordial primordial, me temo que podrían competir con el clan devorador. Es una pena que este método de herencia del cuerpo sagrado sea demasiado difícil de cultivar y también demasiado peligroso. Incluso es comparable al True Body de medio paso. ¿Qué peligroso es el intento de su de dominar los oscuros poderes prohibidos? En primer lugar, el santo cuerpo de Unión necesita dominar doce tabúes, a saber, los tabúes del tiempo, los tabúes del espacio, los cinco tabúes fundamentales del oro, la madera, el agua, el fuego y la tierra, los tabúes del hielo, los tabúes del truenos, los tabúes del viento y los tabúes de la luz. El camino prohibido y el camino prohibido de la oscuridad. Una vez que hayas dominado estos doce tabúes, podrás pasar a practicar el cuerpo santo primordial. Pero lo más difícil es que el cuerpo necesita ser templado a la fuerza con el poder del origen oscuro y tabú de los doce tabúes antes de que pueda cultivarse en el santo físico primordial. Y este proceso es demasiado difícil y, si no se tiene cuidado, conducirá al colapso del cuerpo prohibido, es decir, al colapso del cuerpo físico y a la muerte. ¿Qué ancestro taoísta común y corriente se atreve a intentarlo? El fracaso es la muerte. Sin embargo, este cuerpo sagrado de Unión es simplemente un cuerpo sagrado preparado para mí. Otros no se atreven a practicarlo, pero yo tengo el talento para copiar y puedo copiar mi propio cuerpo para cultivarme. Una vez que domine por completo el cuerpo santo de Unión, habrá cientos de siestas cien por ciento seguro de que puedes entrenar con éxito en el cuerpo santo primordial. No será demasiado tarde para practicar el cuerpo principal. Dijo Yetian con una sonrisa. Además, una vez que haya dominado el cuerpo santo primordial, su cuerpo prohibido pronto podría alcanzar el nivel extremo. Originalmente, Yetian planeó dejar que Tenfeng del clan devorador de cuerpos clonados actuara como un espía, pero ahora no hay intención de actuar como un espía, naturalmente, es la primera vez que cultiva el cuerpo santo primordial. Inmediatamente. El cuerpo de la raza devoradora de Yetian abandonó el mundo devorador, pero se desintegró por sí solo. Poco después de Yetian una vez más condensó un cuerpo duplicado, pero esta vez era su propio cuerpo. ¡Guau! El cuerpo clonado abandonó el mundo antiguo de Suan Sui y se dirigió al área prohibida de la oscuridad. Porque si quieres practicar el cuerpo sagrado de Unión, debes ingresar al área oscura prohibida, que no se puede practicar en el límite de Daosan. Zona oscura prohibida. El cuerpo clonado de Yetian llegó aquí, siguió adentrándose en el área oscura prohibida y voló durante mucho tiempo antes de detenerse. No es que no quiera profundizar, pero si continúa volando, la visión y las alucinaciones auditivas que escucha son demasiado fuertes, lo que afectará su cultivo y es fácil encontrar cosas aterradoras. Manuo Sao. Así que practica aquí. Yetian organizó una gran formación, tomó otra plataforma taoísta, se sentó en ella y comenzó a cultivar el cuerpo primordial. Auge. Llegó el origen del área oscura prohibida y el poder de los doce orígenes prohibidos se vertió en el cuerpo de Yetian. Cuando Yetian instó al cuerpo sagrado a condensar el método, Yetian continuó templando su cuerpo. Yetian no tardó mucho en gritar y el cuerpo clonado explotó. La primera práctica falló. Mundo humano. Yetian abrió los ojos y suspiró. Efectivamente, no es fácil practicar el cuerpo santo primordial. Cuando el talento de la copia pudo copiar el cuerpo nuevamente, Yetian copió su cuerpo nuevamente y fue al área oscura prohibida para practicar nuevamente. De esta manera, Yetian falló una y otra vez y practicó una y otra vez. El tiempo pasa muy lentamente. Capítulo 1262. En un abrir y cerrar de ojos, han pasado decenas de miles de años. Este día. El cuerpo clonado de Yetian cultivó el cuerpo primordial en el reino oscuro prohibido. Esta vez, no colapsó y completó el entrenamiento preliminar, pero aún estaba muy lejos de practicar el cuerpo santo primordial, pero fue un buen comienzo. Después de unas decenas de días de práctica, este cuerpo aún colapsó. Pero luego, Yetian pudo perseverar durante mucho tiempo cada vez y su comprensión del método del cuerpo santo primordial se hizo cada vez más profunda. Y así, pasaron otros mil años. Por primera vez, Yetian completó el primer paso del cuerpo sagrado de Unyuan e inicialmente practicó el cuerpo sagrado de Unyuan. Una vez que se practica inicialmente el cuerpo sagrado primordial primordial, significa que no volverá a colapsar y que el nivel más peligroso ha pasado. Yetian no continuó cultivando el cuerpo sagrado de Unyuan, por lo que esta es una copia del cuerpo. No es necesario continuar practicando, sino liberar la copia del cuerpo, volver a copiar el cuerpo y volver a cultivar el sagrado de Unyuan. Cuerpo. Su propósito es controlar de manera completa y competente el proceso de condensación del cuerpo santo primordial y asegurarse de que estés 100% entrenado, en lugar de depender de la suerte. La primera vez que lo practiques, no significa que puedas practicarlo todas las veces. Efectivamente, Yetian no pudo condensar el santo físico primordial la segunda vez que se volvió a cultivar, lo que demuestra que la última vez se debió a la suerte. Fallar. Fi. Fallar. 497. Fi. De esta manera, Yetian ha estado deambulando entre el éxito y el fracaso, pero a medida que aumenta el número de veces, la probabilidad de éxito de Yetian es cada vez mayor. Desde la tasa de éxito del 30% al principio, hasta la tasa de éxito del 70% u 80% en la parte posterior. Pero Yetian quería una tasa de éxito del 100%, por lo que no tenía prisa por dejar que su cuerpo cultivara el cuerpo santo primordial. Después de cultivar durante 100.000 años, Yetian finalmente aumentó la tasa de éxito en un 100%, porque comprendió casi por completo el proceso de condensación del cuerpo sagrado del cuerpo primordial. Comprendido. Este día. El cuerpo de Yetian abandonó el mundo humano y entró en el área oscura prohibida. En el lugar donde había estado cultivando el cuerpo santo primordial, comenzó a practicar el físico santo primordial nuevamente. La única diferencia fue que esta vez estaba cultivando en el cuerpo principal, y este fue el primer cultivo real. Auge. La fuente de poder de los doce caminos prohibidos descendió y se vertió en el cuerpo de Yetian. La práctica ha comenzado. Todo salió muy bien. Después de todo, había practicado tantas veces que casi había formado un instinto y no había posibilidad de cometer errores. No mucho después, Yetian practicó con éxito el cuerpo santo primordial. Tfi, el santo cuerpo de Unyuan es el físico del cuerpo prohibido, que no está directamente relacionado con el grado de temple del cuerpo prohibido. Originalmente, el nivel de templado del cuerpo prohibido de Yetian era del 90%, pero ahora que se ha cultivado en el cuerpo santo primordial, el nivel de templado del cuerpo prohibido aumentó repentinamente en un 30%, alcanzando el nivel del 93%. Y después de practicar el cuerpo sagrado de Unyuan, Yetian será mucho más fácil templar el cuerpo prohibido en el futuro, y a medida que el cuerpo sagrado de Unyuan se vuelva cada vez más fuerte, el grado de templado del cuerpo prohibido naturalmente se volverá cada vez más rápido. Al tener el cuerpo santo primordial, me temo que mi cuerpo prohibido pronto se templará al 100%, y el cuerpo carnal será el primero en entrar al nivel extremo. Murmuró Yetian. Por supuesto, esta no es la forma extrema real, solo se puede decir que un tercio de la forma extrema es muy inferior al nivel de la forma extrema real, pero también es muy poderosa, lo que hará que la fuerza de Yetian mejore fundamentalmente. En los días siguientes, Yetian se centró en el cuerpo santo primordial y en refinar el cuerpo tabú, y se gastaron innumerables objetos extraños tabú en su cuerpo. Han pasado 10.000 años y 10.000 años. El nivel de temperamento del cuerpo prohibido de Yetian aumentó del 93% al 90%, y luego al 90%. Aunque la mejora es cada vez más lenta, ha ido mejorando todo el tiempo. Después de cientos de miles. Yetian consumió muchos objetos extraños prohibidos y algunos tesoros de cultivo prohibidos, y finalmente templó el cuerpo prohibido al 100%. El 10% del cuerpo tabú representa el extremo del cuerpo tabú, y también significa que Yetian y esas criaturas tabú innatas ya están en el mismo nivel en esencia, y se consideran criaturas tabú innatas. El cuerpo prohibido está templado al 100%, y el santo físico primordial de Yetian también ha entrado en el umbral. Esta es una doble felicidad. Al mismo tiempo, la fuerza de Yetian también se disparó. En el pasado, era aproximadamente equivalente a un poderoso ancestro de medio paso del reino de todas las cosas, pero ahora es equivalente al ancestro superior de medio paso del reino de todas las cosas, y su fuerza definitivamente no es más débil que la de Hinchen. Daoso. A continuación, siempre que eleve su alma a un alma inmortal y transforme completamente el poder prohibido en poder prohibido, significa que los tres aspectos del espíritu, la energía y el espíritu han entrado en el nivel extremo, que es el reino extremo real. Ahora, el cuerpo físico puede negar el poder del Tao y puede transformar completamente el poder del Tao prohibido en el poder prohibido más puro más rápido. Lo único que es difícil de hacer es el alma. No sabe qué hacer para poder ascender al nivel del alma inmortal. Aunque existe una herencia de la forma extrema de cultivarse, llevará mucho tiempo. Desesperación. Me pregunto si hay alguna manera de que el devorador aumente la fuerza del alma. Murmuró Yetian. Debido a que los devoradores no practican, sólo devoran el mundo para practicar, el alma debe ser una de las debilidades, y él no cree que los mejores devoradores dejarán pasar este defecto. Después de todo, está bien tener un cuerpo más débil y es posible recuperarse de una lesión grave en el cuerpo, pero es difícil recuperarse de una lesión grave en el alma. El anterior invencible Tao Ancestor llamado Teng Feng era un devorador muy débil. Debió haber nacido no hace mucho en la última civilización y probablemente no sabía mucho al respecto. Todavía tengo que preguntarle a ese devorador llamado Keling Wen. Decidió Yetian. Inmediatamente, copió el cuerpo de Teng Feng y entró nuevamente en el mundo devorador. Mayorza Feng, estoy aquí de nuevo. Transacción de Yetian Feng, abrió la boca y dijo. Después de que se despertó el viento asesino, se molestó un poco y dijo, Teng Feng, ¿por qué me molestas de nuevo? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Yetian se disculpó primero y luego sacó cientos de cristales de origen mundial, lo que hizo que Zafeng se sintiera mucho mejor. Dime, ¿qué te pasa? ¿Quieres volver a comerciar? Preguntó el asesino. No es una transacción, quiero consultar. Yetian preguntó seriamente, ¿hay alguna forma de que nuestro clan devorador aumente la fuerza del alma y la mejore enormemente? ¿Por qué estás pidiendo esto? Preguntó el viento asesino con curiosidad. Yetian abrió la boca y dijo, Esta vez conocí a un ancestro dao invencible que domina las técnicas secretas del alma y casi caigo en sus manos, así que quiero aumentar la fuerza de mi alma para no caer en el error. A problemas del alma en el futuro. Zafeng guardó silencio por un momento y luego dijo, De hecho, hay una manera de aumentar la fuerza del alma, pero los medios para mejorar están todos en manos de esos adultos, y el devorador general no tiene ninguna posibilidad de obtener el método para aumentar la fuerza del alma. Después de todo, el devorador y el devorador y existe una relación competitiva entre clanes y tú no tienes antecedentes. Realmente no hay manera. Yetian no se reconcilió. Hay una manera. Zafeng de repente pensó en algo y dijo, Capítulo 1263 ¿Alguna solución? Yetian parecía muy emocionado. Zafeng de repente dijo misteriosamente, Tenfeng, debe saber que nuestro clan devorador solía tener muchos ancestros de dominio, pero esos ancestros de dominio básicamente se fueron de aquí y se dirigieron a las profundidades del área oscura prohibida. Después de todo, se quedaron en este mundo. Es difícil que el dominio siga mejorando, por lo que es mejor entrar en el dominio oscuro y prohibido para luchar. Y esos devoradores de dominio a nivel de ancestros también dejaron cosas buenas que pueden considerarse como regalos para nosotros, los devoradores. Uno de los ancestros del dominio, ya sabes, es el ancestro de Mantianjo. Dejó un mundo llamado Mantianje. Contiene una tablilla de piedra del alma. Se dice que es un tesoro encontrado por el antepasado de Mantianjo en el área oscura prohibida. Puede templar el alma y el efecto es muy bueno. Sin embargo, si la voluntad no es firme, el alma será controlada por la tabla de piedra del alma y se convertirá en una marioneta. Cuando los ancestros del cielo todavía estaban allí, algunos devoradores podían templar sus almas bajo su protección, para que no fueran manipulados y convertidos en marionetas. Pero ahora, los antepasados del dominio se han ido, es demasiado peligroso entrar al monumento de piedra del alma para practicar, por lo que el mundo está bloqueado por esos adultos, y a la mayoría de las personas no se les permite entrar. Entonces yo tampoco puedo entrar. Yetian frunció el ceño. Tengo una manera de dejarte entrar, pero me temo que no te atreverás a entrar. Dijo Safeng con una sonrisa. ¿A qué tengo miedo? Dijo Yetian. Bueno, vas a preparar 3.000 cristales de origen mundial y te dejaré entrar. Pero piensa con claridad, 3.000 cristales de origen mundial son suficientes para hacer que tu fuerza se dispare. Tal vez se convierta en una marioneta allí. Recordó el viento asesino. Dame algo de tiempo, uno. Yetian lo pensó y dijo. Inmediatamente, abandonó el mundo devorador. 3.000 cristales de origen mundial en realidad no son muchos, pero ya ha extraído una pequeña parte del origen del mundo humano. Si extrae más, sin duda causará daños al mundo humano. El mundo humano ya no puede extraer la fuente y sólo puede comenzar con el mundo de otras fuerzas. Murmuró Yetian. Por supuesto, no puede iniciar el mundo de otras fuerzas en el mundo antiguo de Suanzu, de lo contrario, los ancestros del dominio de medio paso pronto lo encontrarán, y no hay forma de escapar en ese momento, porque el cuerpo copiado del devorador es sólo un daosu ordinario e invencible. Sin embargo, la fuerza es demasiado débil. Hay muchos reinos taoístas en el reino daosan. Mientras no me trague esos reinos, sólo devoraré una pequeña parte del origen del mundo. Esto no es para destruir el reino taoísta y obtendré una gran cantidad del origen del mundo. Además, mi cuerpo puede cooperar con la acción de copiar el cuerpo, y a otros ancestros de medio paso también les resulta difícil encontrar mi cuerpo de copia. Yetian pensó para sí mismo. Pensando en esto, empezó a actuar. Yetian no tardó mucho en llegar a un reino taoísta de alto nivel bajo el templo Banjo. Hay muchos ancestros taoístas en este reino taoísta, pero todos son ancestros taoístas relativamente débiles. Los ancestros taoístas realmente poderosos ya entraron en el antiguo reino de Suanzu para cultivarse, a donde serían enviados aquí. Yetian dejó que su clan devorador de cuerpos de copia ingresara a este mundo de Dao, y entró directamente en el origen mundial del mundo de Dao y comenzó a tragarse el origen del mundo. Auge. El mundo taoísta temblaba y el origen del mundo resistía locamente, pero no podía luchar contra el clan devorador. Pero esos ancestros taoístas sabían de la situación e inmediatamente notificaron a esos ancestros taoístas en el reino antiguo de Suanzu, y luego lo informaron a los ancestros del dominio de Medio Paso. Pronto, los antepasados del dominio de Medio Paso fueron a este reino taoísta para capturar esta raza devoradora. Después de que Yetian devorara aproximadamente una décima parte del reino Tao, inmediatamente abandonó este reino Tao y fue al siguiente reino Tao. No mucho después, el maestro del palacio Senzu y el maestro del palacio Qinglong del palacio Tiandi llegaron a este reino Tao, pero descubrieron que el reino Tao estaba muy intacto, pero solo se perdió una décima parte de la fuente original. Extraño, ¿por qué este devorador no devoró el reino Tao? El maestro del palacio Qinglong estaba desconcertado. A juzgar por las reacciones de otros ancestros taoístas, ese devorador es un ancestro taoísta invencible. No es difícil tragarse un reino taoísta. Es absolutamente posible devorar este reino taoísta antes de que lleguen, pero ahora solo se ha tragado 10 de los orígenes del mundo. No mucho después, otro mundo Tao fue absorbido por una décima parte de su origen. En los días siguientes, de vez en cuando, una fuente taoísta era absorbida, lo que enfurecía a las fuerzas principales. Este día, el palacio del emperador celestial y los ancestros de medio paso de la montaña y Feng abrieron la reunión nuevamente. En la reunión, el maestro del palacio del castigo celestial dijo, No hace mucho, un clan devorador devoró con locura el origen del reino Tao, pero es completamente diferente del clan devorador anterior. Como resultado, el misterioso caparazón de tortuga del Shuangidao-su no pudo funcionar, por lo que no pudo bloquear su posición. ¿Sabían los devoradores sobre el misterioso caparazón de tortuga? Dijo el ancestro Yan Quaktao. No. El maestro del palacio Shuangui dijo, Solo los ancestros taoístas que están presentes saben sobre este asunto, ¿cómo pueden saberlo los devoradores? A menos que alguien esté presente como espía de los devoradores, entonces es posible que los devoradores lo sepan. Preguntar por flores. Debería ser que el devorador haya cambiado su estrategia y ya no devore el mundo. Después de todo, un mundo es devorado y desaparecido, pero si devora un poco el origen del mundo, puede ser devorado durante mucho tiempo y tenemos que repararlo para que el mundo siga funcionando. El origen del mundo. Nos están criando como gusanos, Heu. Dijo Hin Chen Daozo enojado. Yeti admiró a todos y cada uno de los ancestros del dominio de medio paso discutiendo y pareció tener una buena suposición. Pero, de hecho, ¿por qué pensaron tanto los devoradores? Hizo todo esto, solo para recolectar 3.000 cristales de origen mundial. Sin embargo, estos ancestros del dominio de medio paso adivinaron mal, al menos ya no le hicieron sospechar. Al final, estos ancestros del dominio de medio paso no discutieron ningún resultado, porque Yetián ha recolectado suficiente origen mundial, no hay necesidad de continuar devorando el origen mundial. Incluso si ponen una trampa, no podrán hacerlo. Atrapa a Yetián. Devorar el mundo. Yetián regresó aquí nuevamente, trayendo 3.000 cristales de origen mundial para buscar el viento asesino. Cuando Zafen vio venir a Yetián, sonrió y dijo, ¿Has recolectado 3.000 cristales de origen? Recogido. Yetián entregó 3.000 cristales de origen a Kellen Wend. Sí, exactamente 3.000 cristales de origen. Zafen estaba muy satisfecho e inmediatamente dijo, ve, te llevaré al cielo. Yetián siguió el viento asesino, abandonó el reino devorador y se dirigió a cierto lugar en el reino Daosan. Obviamente, Mantiangie está en otra parte. Después de un tiempo, el viento asesino llevó a Yetián a un territorio desconocido. Inesperado. Zafen sacó una tablilla de piedra negra y se comunicó con el reino Mantiano. Auge. Apareció un pasaje temporal que conducía al cielo. Niño Tenfeng, ten cuidado, no te conviertas en una marioneta. Te enviaré adentro, si sales, no hay restricciones, puedes salir fácilmente con tu fuerza. Dijo Zafeng. U.M. Yetián asintió e inmediatamente entró en el pasaje y entró en el mundo del cielo. Lo que Zafeng no sabía era que Yetián se arriesgó a copiar su cuerpo y trajo el cuerpo original, por lo que Zafeng no sabía que Mantian Realm estaba mezclado con un cultivador. Capítulo 1264. Por todo el mundo. Yetián entró aquí y descubrió que hay muchos lugares del tesoro aquí, pero la mayoría de los lugares del tesoro son útiles para el clan devorador y con la partida del ancestro del dominio celestial del clan devorador, estos lugares del tesoro están casi desiertos. Yetián no es un verdadero devorador, sino una copia del devorador, por lo que no tiene interés en otros tesoros, por lo que fue directamente al Monumento a la Piedra del Alma en el Reino Celestial. Pronto, llegó al Monumento a la Piedra del Alma en el Reino Celestial. El Monumento a la Piedra del Alma tiene 30.000 sand de alto y 10.000 sand de ancho, y el conjunto es negro y dorado. Según Zafeng, la estela de Piedra del Alma inhalará los espíritus de los 497, y el espacio interior de la estela de Piedra Mixta contiene una energía especial aterradora. Esta energía especial tiene grandes beneficios para el alma, pero también es corrosiva. Si continúa erosionándose, será manipulado por la Tablilla de Piedra del Alma y se convertirá en una marioneta de la Tablilla de Piedra del Alma. Mi alma es muy dura, y no es necesariamente peor que el alma del antepasado de Medio Paso del Reino de todas las cosas, y he dominado la herencia del camino extremo. Con la herencia del camino extremo, un mero, la Tableta de Piedra del Alma no puede controlar mi alma en absoluto. Dijo Yetián con confianza. Por supuesto, hay una razón más importante. Hay un misterioso talento para copiar en su alma, por lo que es poco probable que el alma sea manipulada por objetos extraños. ¡Guau! El alma de Yetián salió del cuerpo, casi sin diferencia con el cuerpo. Además del alma del cuerpo principal, también salió el alma de la raza devoradora en el cuerpo de copia. Después de todo, si ingresas al reino mantiano esta vez, si el alma del cuerpo del devorador no progresa, definitivamente despertará la sospecha de Kellen Wen. Por lo tanto, también permitió que las almas de la raza devoradora ingresaran a la Tabla de Piedra del Alma para templarlas. Yetián en el estado del alma entró fácilmente en la Tableta de Piedra del Alma y llegó al espacio interior de la Tableta de Piedra del Alma. Tan pronto como entró en este espacio, innumerables energías especiales del alma entraron, templando constantemente el alma de Yetián. Este tipo de energía del alma es pura, pero llena de agresión, como para borrar la sabiduría de Yetián. Yetián se sentó con las piernas cruzadas y comenzó a ejecutar el método del alma en la herencia de la manera extrema, absorbiendo constantemente estas energías del alma. Sin importar cuán aterradora fuera la energía agresiva, no había forma de borrar la sabiduría de Yetián. Efectivamente, es un buen lugar. De acuerdo con esta velocidad de templado, no me tomará mucho tiempo condensar mi alma en un alma inmortal. Dijo Yetián con entusiasmo. Con el paso del tiempo, el alma del cuerpo de Yetián y el alma de la raza devoradora se templaron juntas, fueron bendecidas por el método espiritual de la herencia suprema y el cultivo fue muy fluido. En un instante, son 10.000 años. Este día. El alma del cuerpo de Yetián exuda una luz negra y dorada, como si la luz eterna brillara a través de los siglos, llena de un aura suprema. Al mismo tiempo, el alma de Yetián continuó condensándose y comprimiéndose, varias impurezas escondidas en las profundidades del alma se disiparon una tras otra y el alma se volvió cada vez más pura. Inesperado. Una regla de oro negro rodea el alma de Yetián y luego se fusiona completamente con el alma. Esta regla es una regla inmortal, lo que significa que Yetián se ha condensado en un alma inmortal, pero es sólo un reino de alma inmortal el que ha condensado una regla inmortal. Pero aún así, el alma de Yetián es mucho más fuerte que en el pasado y ha cumplido las condiciones para ascender al nivel extremo. El cuerpo prohibido ha sido templado al 100% de perfección y el alma ha alcanzado el alma inmortal. A continuación, siempre que el poder prohibido se transforme completamente en el poder de lo prohibido, puede entrar en el reino extremo del nivel taoísta invencible, que puede llamarse el Tao extremo. Ancestro, 1. Dijo Yetián con entusiasmo. En la actualidad, el 70% de su poder de Tao prohibido se ha convertido en poder prohibido, por lo que no pasará mucho tiempo antes de que pueda convertir todo su poder prohibido en poder prohibido. Esta también es la condición más fácil de lograr entre las tres condiciones, pero se coloca al final. Es una pena que el potencial del alma del devorador sea demasiado bajo, es sólo unas pocas veces más fuerte. Dijo Yetián con pesar. Pero esto también es muy normal, después de todo, es un cuerpo clonado y su alma es la misma que Tenfeng, cuanto potencial de alma tiene un daoso invencible del clan devorador. Es hora de irse, y no tiene sentido continuar con 5.8. Esta tabla de piedra del alma es de poca utilidad para el alma inmortal. El alma de Yetián regresó al cuerpo del mundo exterior. Inmediatamente, el cuerpo clonado tomó el cuerpo de Yetián y abandonó el mundo mantiano. En ese momento, el viento asesino había desaparecido hacía mucho tiempo. Sin embargo, Yetián todavía era cauteloso y sólo dejó que el cuerpo saliera cuando se acercaba al reino antiguo de Suansu con su cuerpo. Después, duplica el cuerpo y regresa al reino devorador, y el cuerpo principal regresa al reino antiguo de Suansu, y todo salió muy bien. Capítulo 1265 Después de regresar al mundo humano, Yetián comenzó a retirarse y cultivarse con todas sus fuerzas, esforzándose por convertir el poder tabú en poder tabú lo antes posible. Convertir todo el poder prohibido del Dao en poder prohibido es sólo una pérdida de tiempo y recursos. Yetián posee una gran cantidad de maravillas tabú y tesoros tabú de tipo cultivo, por lo que no le teme al consumo de recursos. Han pasado 10.000 años y 10.000 años. Al principio, sólo el 70% del poder de Dao prohibido de Yetián se transformó en poder prohibido, pero ahora está girando gradualmente hacia el 80%. Después de 130.000 años, el 80% del poder prohibido de Yetián se ha transformado en poder prohibido. Después de 320.000 años, el 85% del poder prohibido se ha transformado. Después de 930.000 años, el 90% del poder prohibido se ha transformado. Después de 1,46 millones de años, el 95% del poder prohibido se ha transformado. Han pasado 3 millones de años. En este momento, el mundo antiguo de Suanzu ha cambiado demasiado y está infinitamente cerca del mundo antiguo. Además, muchos ancestros taoístas invencibles también nacieron en el mundo antiguo de Suanzu. Por ejemplo, los hijos e hijas de Yetián también ingresaron al invencible reino de Dao Ancestor, su esposa y hermana también ingresaron a este nivel, y la montaña Yifeng también dio a luz a 29 nuevos ancestros de medio paso. Incluso han nacido las fuerzas de Hyusontian en el mundo antiguo de Suanzu, como Tianhiansong, Kenkong Seri, y estas antiguas fuerzas de Basontian también han entrado en la fuerza de Hyusontian. Es posible que hayan caído por un periodo de tiempo, pero el fondo todavía está ahí, por lo que no es difícil impactar el poder de los nueve cielos. La fuerza de la raza humana también se ha vuelto muy fuerte, los ancestros Tao más poderosos aparecieron uno por uno, y los ancestros Tao también nacieron en grandes cantidades. En el pasado, a Dao Su todavía se le podía llamar la raza humana de alto nivel, pero ahora la raza humana ya no es de alto nivel y sólo el taoísta más fuerte puede considerarse de alto nivel. Sin embargo, el resto de la raza humana no se convirtió en los invencibles ancestros taoístas. En esta era, no es difícil convertirse en el ancestro supremo del Tao, pero es difícil atacar al ancestro invencible del Tao. Todavía hay sólo unos pocos ancestros supremos del Tao que están calificados para alcanzar las filas del ancestro supremo del Tao. Lo que nadie sabía era que Yetian ya se había enfrentado a una coyuntura importante. El poder del Tao prohibido ya se ha transformado en poder prohibido el 90% de las veces, y es sólo el último punto. Murmuró Yetian. Una vez que se completa el último templado, el poder de todo su cuerpo es el poder más puro y prohibido. En ese momento, realmente entrará en el reino de la vía extrema, toda la persona sufrirá grandes cambios y producirá un poder aterrador del poder de la vía extrema. En cuanto al reino del camino extremo, sólo lo entiende por la herencia del camino extremo, pero nunca lo ha visto antes. Ahora, finalmente ha visto cuán poderoso es el reino del reino extremo. En los últimos días, el último fragmento de poder prohibido también se ha transformado en el poder prohibido más puro. Alma indestructible, el poder prohibido más puro, 10% de cuerpo prohibido. En este momento, el espíritu, la energía y el espíritu de Yetian han alcanzado el nivel extremo, y toda la persona ha alcanzado el nivel extremo del nivel taoísta invencible. AUGE El cuerpo, el alma y el poder prohibido están cambiando y el aura de Yetian se vuelve cada vez más fuerte. Después de mucho tiempo, Yetian finalmente completó la transformación del reino extremo y entró oficialmente en el reino extremo. EL MUNDO HUMANO, EL VACÍO Yetian estaba aquí, el espíritu, la energía y el espíritu en sus manos se condensaron instantáneamente en un rastro de poder, la aparición de este rastro de poder hizo temblar el vacío, como si un solo golpe pudiera penetrar el vacío del mundo humano. Este es el poder extremo, es realmente poderoso, mucho más allá del poder ordinario. Murmuró Yetian. Por supuesto, con su reino actual, si quiere usar el poder de forma extrema durante mucho tiempo, no puede hacerlo, consumirá mucha energía. En circunstancias normales, su poder de combate ahora es comparable al del ancestro de medio paso superior del reino de todas las cosas, y puede llamarse el nivel invencible del ancestro de medio paso del reino de todas las cosas. Los ancestros del dominio de medio paso luchan. Es solo una pelea, definitivamente no es posible pelear durante mucho tiempo, agota el poder de la manera extrema y no puede vencer al verdadero antepasado del dominio de medio paso del reino unificado. ¿Cuántos ancestros de medio paso hay en el reino Daosan? En la actualidad, se conocen dos ancestros de medio paso del reino de la unificación. Hay dos en el palacio Tiandí y uno en la montaña Ifeng. Puede que haya algunos escondidos, pero definitivamente no son muchos. Además, ahora es un ancestro taoísta invencible y ha alcanzado el reino del taoísmo extremo. Si no pasa mucho tiempo antes de que el reino esté completamente estable, hará todo lo posible para comprender algunos de los misterios de los ancestros, y luego podrá llegar al reino de los ancestros de medio paso. Una vez que se convierta en un ancestro de medio paso, su fuerza inevitablemente alcanzará el nivel del ancestro de medio paso del reino de normalización y no es un nivel débil, sino comparable al poderoso ancestro de medio paso del reino de normalización. Accidentalmente, superé a los ancestros ordinarios de medio paso y me convertí en la existencia más importante en el mundo antiguo de Suanzu. Murmuró Yetian. Este día. Ocurrió un gran evento en la montaña Ifeng, y Hinchen Dao Su alcanzó el nivel de ancestro de medio paso del reino único que retorna. Originalmente, Hinchen Dao Su era el antepasado superior de medio paso del reino de todas las cosas y continuó comprendiendo la estatua de piedra de la Fuente Eterna, y una vez más entró en el vacío de tres refinamientos 497. Por lo tanto, esta vez finalmente rompió los grilletes y fue ascendido al nivel de ancestro de medio paso del reino de unificación. El avance de Hinchen Dao Su significa que la montaña Ifeng tiene dos ancestros de medio paso del reino de la reunificación, que está completamente al nivel del palacio Tiandi. Además, los dos ancestros de medio paso del palacio del emperador celestial combinados no pueden vencer al maestro de la montaña Fengxan. Por lo tanto, la fuerza del palacio Tiandi no es tan buena como la de la montaña Ifeng. Además, todavía se considera que Yetian es un ancestro de dominio de medio nivel y medio paso, además de las palabras de Yetian, Ifengxan aplastó por completo el palacio del emperador celestial. Pasaron algunos días más. Todas las potencias por encima del ancestro del dominio de medio paso son dignas, porque el mundo antiguo de Suanzu está a punto de ser promovido al mundo antiguo. El mundo antiguo general no es tan bueno como el dominio, pero el mundo antiguo misterioso tiene el potencial de ser promovido al mundo tabú, por lo que desde el origen no es más débil que el dominio general, o incluso más que mucho. Por lo tanto, una vez que realmente nazca el reino antiguo de Suanzu, el clan devorador puede invadir el reino antiguo de Suanzu. Pero también esperan que nazca el mundo antiguo de Suanzu sí, para que el entorno de cultivo sea mejor y haya más oportunidades de nacimiento. Pero también temen la existencia del devorador, por eso están muy enredados. Pero en cualquier caso, el nacimiento de Suanzu en el mundo antiguo es inevitable. Capítulo 1266 La promoción del reino antiguo de Suanzu es inminente y muchos ancestros de medio paso han salido del retiro. Los ancestros taoístas de las sectas principales también terminaron sus retiros e hicieron los preparativos uno por uno. También se enteraron de la situación del devorador por la notificación anterior, por lo que estaban muy nerviosos, por temor a que viniera el devorador. Pero una vez que llegan los devoradores, su fuerza personal es muy escasa, pero si dependen de formaciones grandes, también pueden competir con devoradores más débiles. Por supuesto, no son ellos quienes al final necesitan resistir al clan devorador, sino los antepasados del dominio de medio paso. AUGE El antiguo mundo de Suanzu ha sido promovido, tragándose locamente la vitalidad caótica en el caos, y el origen y las reglas del mundo entero se están fortaleciendo. Los territorios se expandieron y nacieron nuevos territorios. Innumerables continentes estelares evolucionaron e innumerables estrellas se condensaron instantáneamente. No sólo eso, a esos Tabu Void Raums también se les ha inyectado la fuente, y cada uno de ellos ha crecido mucho, lo que sin duda es algo bueno para las fuerzas que controlan el Tabu Void Raum. Después de mucho tiempo, nació el reino antiguo de Suanzuji, decenas de veces más grande que antes. Al mismo tiempo, en la nueva frontera que acaba de nacer en medio de Suanzu con el mundo antiguo, nació un árbol gigante que continúa creciendo. Pronto, este árbol superó el tamaño de una estrella y superó un continente de cielo estrellado. Al final, el árbol creció hasta un tamaño comparable al de un reino taoísta, lo que fue suficiente para sorprender a innumerables personas. Este es el árbol del mundo antiguo. Los ancestros de un paso y medio se sorprendieron. Yetian también reconoció el origen de este árbol, era el árbol legendario del mundo antiguo. Según los rumores, donde nació el mundo antiguo, existe la milésima idea de que nacerá un árbol del mundo antiguo. Por ejemplo, en el reino del cielo divino, hay muchos en el mundo antiguo, pero sólo hay uno en el árbol del mundo antiguo. El árbol del mundo antiguo es un tipo de árbol del mundo, pero no es un árbol del mundo ordinario. En primer lugar, si cultivas cerca del árbol del mundo antiguo, la velocidad de cultivo es muchas veces más rápida que antes. Además, el árbol del mundo antiguo dará lugar a una especie de fruto del mundo antiguo. Si esta fruta del mundo antiguo se usa para abrir el mundo, puede abrir fácilmente un mundo Tao, y es un mundo Tao con un gran potencial, que también se puede usar para templar. El mundo interior, que el mundo interior sea promovido a un nivel superior. Sin embargo, el mayor uso del árbol del mundo antiguo no es este, sino utilizar el lago fuente antiguo en el espacio interior del árbol del mundo antiguo para transformar el cuerpo y crear el cuerpo del mundo antiguo, que es un cuerpo Tao extremadamente poderoso. Una vez condensado en el cuerpo del mundo antiguo, el futuro puede considerarse invencible en la carne y el poder de combate supera el mismo nivel. Para los ancestros del Tao supremo y los ancestros del Tao invencible, si no hay esperanza de ascenso y la fuerza es difícil de mejorar, condensarse en el mundo antiguo es sin duda una forma rápida de aumentar la fuerza. Pero no hay muchos lagos de origen antiguos dentro del árbol del mundo antiguo, y sólo unos pocos nacerán después de mucho tiempo, y sólo cuando recién nazcan, habrá más. Por lo tanto, hay muchas personas que quieren ingresar al árbol del mundo antiguo y la competencia es extremadamente grande. Vaya, vaya, vaya. Un ancestro Taoísta fuerte y un Taoísta invencible se trasladaron rápidamente al árbol del mundo antiguo, tratando de entrar en el espacio interior del árbol del mundo antiguo. Sin embargo, en este momento, una figura detuvo a todos los ancestros taoístas más fuertes y a los ancestros taoístas invencibles. Esta persona es impresionantemente un ancestro de dominio de medio paso, maestro del Palacio Kinglón. En este momento, el maestro del Palacio Kinglón es mucho más fuerte que antes. Ha utilizado todas las cosas, estrellas, arena y muchos otros recursos y tesoros para templar su cuerpo al reino de todas las cosas, por lo que se le considera como la mitad del reino de todas las cosas y la mitad de los antepasados del reino. Si desea ingresar al espacio interior del árbol del mundo antiguo, necesita el consentimiento de nuestro Palacio del Emperador Celestial. El maestro del Palacio Kinglón es dominante. Frente al maestro del Palacio Kinglón, esos ancestros taoístas supremos y los ancestros taoístas invencibles no se atrevieron a moverse en absoluto, por temor a ser asesinados por el señor del Palacio Kinglón. Y en este momento, Yetian vino con un grupo de ancestros supremos del Dao de la raza humana. Desde el interior del árbol del mundo antiguo hasta el antiguo lago Fuente, mi raza humana quiere cincuenta. Dijo Yetian con frialdad. El maestro del Palacio Kinglón estaba furioso y no pudo evitar decir con frialdad, Banfa Daozu, tu mera necesidad de cincuenta lugares para una raza humana es demasiado arrogante. Manuo Sao. Vete, no tienes derecho a hablar. Yetian lo abofeteó para encontrarlo. El poder aterrador instantáneamente hizo que el maestro del Palacio Kinglón volara boca abajo y se estrellara contra el árbol del reino antiguo. No puedo resistirme. El maestro del Palacio Kinglón estaba aterrorizado en su corazón. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde entonces? La fuerza de Yetian se ha vuelto mucho más fuerte que antes. La última vez, Yetian usó Ska Slaughter Spear para lanzar una técnica de Dao prohibida como Shadow Thorn, pero no pudo golpearlo con fuerza de un solo golpe, solo lo lastimó. Pero esta vez, Yetian simplemente lo abofeteó y lo lastimó, lo que provocó que resultara gravemente herido. Si Yetian usara la técnica prohibida del Dao, ¿no podría matarlo en segundos? Capítulo 1267 Banfa Daozu, estás yendo demasiado lejos. El maestro de Palacio Suangui apareció y se detuvo frente a Yetian. Después de todo, el maestro del Palacio Kinglón no es el verdadero antepasado del dominio de medio paso del reino de todas las cosas. En el Suansu de hoy en el mundo antiguo, no puede ocupar el lugar en absoluto, pero el maestro del Palacio Kinglón es el más cercano a aquí, por lo que vino aquí por primera vez para detener al Dao Su Supremo y al Dao Su Invencible. Espacio del Árbol del Mundo Antiguo De lo contrario, una gran cantidad de ancestros del Dao Supremo y ancestros del Dao Invencible se inundarían, donde habría un lugar para el Palacio del Emperador Celestial. En ese momento, estos ancestros del Dao Supremo y ancestros del Dao Invencible absorberán toda la fuente de energía del antiguo árbol fuente, e incluso si matan a todos estos ancestros del Dao Supremo y ancestros del Dao Invencible, será inútil. Ahora, la llegada del maestro del Palacio Suangui, el antepasado de medio paso del reino de todas las cosas, sólo le ha dado un poco de confianza al maestro del Palacio Kinglón. Y en opinión del maestro de Palacio Suangui, no importa cuán fuerte sea la fuerza de Yetian, sólo se le puede comparar con el ancestro de medio paso más débil del reino de todas las cosas, que también es el límite del invencible ancestro taoísta. ¿No cree que un simple ancestro taoísta invencible pueda competir con él, no es una tontería? Maestro de Palacio Suangui, apártate del camino. Dijo Yetian con frialdad. Banfa Daosu, nuestro Palacio Tiandi no permitirá que tu raza humana no tenga cuota, pero tu raza humana quiere enviar 50 personas de repente, lo siento, este número es demasiado 497, tu Banfa Daosu no estás calificado para conseguir tantos lugares. Si Black Wind Mountain obtiene 50 lugares, entonces no tengo ningún problema. Dijo el maestro del Palacio Suangui. El maestro del Palacio de la Sombra del Dragón y el maestro del Palacio Lei Jie de su Palacio Tiandi dijeron que no estoy calificado y que su maestro del Palacio Suangui no está calificado para hablar conmigo. Dicho esto, Yetian sacó la Skazline Spear. La Skazline Spear de hoy ha sido templada por muchos materiales, ya ha entrado en el nivel de dispositivo de medio campo y su poder ha aumentado considerablemente. Espina de las sombras. Una lanza atravesó todo. Aunque Yetian no usó el poder de la manera extrema, el poder de ataque de esta lanza también alcanzó el pináculo del ancestro del dominio de medio paso del reino de todas las cosas. Y el maestro del Palacio Suangui no es el antepasado superior de medio paso del reino de todas las cosas. Está sólo en el nivel medio del antepasado de medio paso del reino de todas las cosas y su defensa ha alcanzado un nivel alto. La fuerza general está entre el ancestro de medio paso del reino de todas las cosas y la alta entre los ancestros del dominio de medio paso de todas las cosas. Soplo. La Skazline Spear penetró la defensa del misterioso caparazón de tortuga del misterioso maestro del Palacio de las Tortugas e hirió al misterioso maestro del Palacio de las Tortugas de un solo golpe. Mi defensa está perforada. El maestro de Palacio Suangui se sorprendió. Su defensa definitivamente pertenece al nivel de los ancestros del reino superior de todas las cosas y los ancestros de medio paso. Pero el ataque de Yetian penetró fácilmente su defensa. Este es sin duda el ataque del nivel de ancestro de medio paso superior del reino superior de todas las cosas y es el nivel superior entre los superiores. Imposible. Sólo estás en el invencible reino de Dao Ancestor. ¿Cómo puedes mostrar el ataque en el nivel de ancestro de medio paso superior del reino de todas las cosas? El maestro del Palacio Suangui estaba horrorizado. ¿Esa es tu ignorancia? Sí, respondió Yetian. Sin embargo, debido a la obstrucción del maestro del Palacio Suangui, muchos ancestros de medio paso del Palacio Tiandi y la montaña Eifeng también vinieron uno por uno. Evidentemente, también están muy interesados en el árbol del mundo antiguo. Del lado del Palacio Tiandi, el maestro del Palacio Lei Hie era el líder, pero el maestro del Palacio de la Sombra del Dragón no vino. En el lado de la montaña Eifeng, el dueño de la montaña Fengxan no apareció y Hinchen Dao Su lideró el equipo. Hinchen Dao Su también es un ancestro de dominio de medio paso del reino de normalización, por lo que puede competir con el maestro del Palacio de la Tribulación del Trueno y no necesita que el maestro de la montaña Fengxan se presente. Aunque el nacimiento del árbol del mundo antiguo es muy importante, no está calificado para enviar por completo el Palacio Tiandi y Eifengxan. Después de la llegada del maestro del Palacio de la Tribulación del Trueno, miró a Yetian y dijo, Banfa Dao Su, quieres 50 lugares, es demasiado, tienes tantos ancestros de dominio de medio paso en la montaña Eifeng. Cada medio paso ancestro del dominio me temo que hay un grupo de ancestros taoístas poderosos y ancestros taoístas invencibles. Todos son como tú, ¿no quieres miles de lugares en la montaña Eifeng? ¿Cuántos ancestros taoístas pueden cultivar en el lago Yuan Yuan dentro del mundo antiguo, árbol, kfi, está claro. Pero no he visto ningún lago fuente antiguo que pueda abastecer a cientos de ancestros taoístas al mismo tiempo, así que es absolutamente imposible darte 50 lugares. No hablemos del tema de las cuotas, comprobemos primero el tamaño del lago Ben Yuan, dijo Yetian. Inmediatamente, la conciencia de los ancestros de un paso y medio entró en el espacio interior del árbol del mundo antiguo. Auge. Un enorme lago fuente apareció en la exploración de la conciencia de Yetian. Este lago Yuan Yuan es muy grande, docenas de veces más grande que el antiguo lago Yuan Yuan ordinario. Este lago Yuan Yuan es tan grande que tiene capacidad para unas 800 personas para entrar a cultivarlo, dijo el palacio de la tribulación del Señor del Trueno. Sí, asignémoslo de acuerdo con 800 lugares. No se permite la entrada a más de ancestros del dominio de medio paso. Después de todo, el cuerpo del mundo antiguo no es muy útil para nosotros, y el cuerpo de nuestro ancestro del dominio de medio paso es mucho más fuerte que el cuerpo del mundo antiguo. Hincheng Dao Sudao. 800 lugares. Después de la negociación, el resultado preliminar de la distribución es que la montaña Yifeng obtendrá 400 lugares y el palacio Tiandi obtendrá 400 lugares. Pero cuando ambas partes estuvieron de acuerdo, Yetian dijo, no estoy de acuerdo, creo que Black Kuen Mountain debería obtener 450 lugares y el palacio Tiandi obtendrá 350 lugares. El maestro del palacio de la tribulación del trueno estaba enojado y miró a Yetian y dijo, Banfa Dao Su, no vayas demasiado lejos, tu Hincheng Dao Su de la montaña Yifeng ha estado de acuerdo. ¿A qué calificaciones tiene que oponerse un Dao Su invencible como tú? ¿Todavía quieres esas cuotas de 50 A? Si pides una cuota, pídele a Hincheng Dao Su que vaya allí, y las 400 cuotas en nuestro palacio Tiandi no deben moverse. En este momento, Hincheng Dao Su también sintió que Yetian estaba yendo demasiado lejos. Más importante aún, él era el líder del equipo, estuvo de acuerdo, pero Yetian aún se opuso, por lo que ignoró su decisión. Banfa Dao Su, este es el final de este asunto. Acepto dividir 30 lugares para tu raza humana, así que es suficiente. Hincheng Dao Su Dao. Después de todo, el potencial de Yetian es grande, y ahora está en el reino ancestro del Dao invencible, tiene el poder de batalla del ancestro del dominio de medio paso en el reino de todo, y definitivamente se convertirá en un ancestro del dominio de medio paso en el reino de la unificación en el futuro. Por lo que no está dispuesto a ofender demasiado al ancestro Dao de las 10.000 leyes. Hincheng Dao Su, tengo mucho que hacer. Yetian transmite sonido. Silbido. Yetian se dirigió al maestro del palacio de la tribulación del trueno y dijo, maestro del palacio de la tribulación Lei, hagamos una apuesta, la batalla entre tú y yo se limita a tres minutos. Si pierdes, Eifeng San me prometió 30 lugares, y lo haré. Darte el palacio del emperador celestial, ¿qué te parece? Daoísta de la miríada de Dharma. Hincheng Dao Su estaba ansioso. Tú estás pidiendo un lugar, esto es dando un lugar. Capítulo 1268. ¿En realidad? Preguntó sorprendido el maestro del palacio de la tribulación del trueno. Él es el antepasado del dominio de medio paso de la patría, y Yetian es simplemente el ancestro taoísta invencible. Aunque el poder de combate es comparable al del antepasado del dominio de medio paso del reino de todas las cosas, no importa cuán poderoso sea el antepasado del dominio de medio paso del reino de todas las cosas, él no es el antepasado del dominio de medio paso de la patría. La brecha de fuerza entre los dos bandos es demasiado grande. Si es sólo un movimiento, el antepasado del dominio de medio paso del reino de todas las cosas puede atraparlo. Pero esta vez, Yetian pidió principalmente pelear durante tres minutos. Tres minutos es mucho tiempo para los antepasados del dominio de medio paso en el reino unificado, y no saben cuántas veces han luchado entre sí en un instante. El ancestro del dominio de medio paso del reino único que regresa puede matar fácilmente al ancestro del dominio de medio paso superior del reino de todas las cosas en tres minutos. No entendía por qué Yetian hizo esto. —Naturalmente —dijo Yetian. —Bueno, estoy de acuerdo —dijo el maestro del palacio de la tribulación del trueno con una sonrisa. Yetian insistió en enviar treinta lugares al palacio del emperador celestial, si no lo aceptara, sería estúpido. Para él, está cien por ciento victorioso. —El otro lado. Hinchen Daozu todavía estaba haciendo todo lo posible por persuadir, pero Yetian no lo explicó en absoluto. La explicación es inútil, porque Hinchen Daozu no lo creerá en absoluto. Quizás la brecha entre treinta y cincuenta lugares no sea mucha, pero para la raza humana, un lugar más significa una persona más fuerte, por lo que cada lugar es muy valioso. Dado que ha traído cincuenta razas humanas fuertes, debe permitirles a todas tener la oportunidad de ingresar al lago fuente del árbol del mundo antiguo. Un pedazo de territorio deshabitado no lejos del árbol del mundo antiguo. Yetian se enfrentó al maestro del palacio de la tribulación del trueno y los dos estaban a punto de comenzar. Hinchen Daozu estaba observando la batalla no muy lejos, ya había tomado una decisión, una vez que Yetian estuviera a punto de caer, definitivamente salvaría a Yetian. No importa cuán estúpido sea Yetian, después de todo, él es el genio con mayor potencial en la montaña y Feng, y definitivamente se convertirá en un ancestro de medio paso en el futuro, e incluso se espera que se convierta en la existencia más fuerte bajo el ancestro. Por lo tanto, debe quedarse con Yetian, que también es la orden del señor de la montaña del viento. Pero el pensamiento del maestro del palacio de la tribulación del trueno era diferente, quería matar a Yetian. El potencial de Yetian es demasiado grande, el invencible Dao Ancestor es comparable al ancestro de dominio de medio paso del reino mundial superior, que potencial tan aterrador es éste. Incluso en el reino de los dioses, no existe un ancestro tan invencible. Una vez que Yetian continuara creciendo, al palacio del emperador celestial le resultaría difícil vivir bajo la supresión de Yetian. Antes, los ancestros de medio paso de Fengxan habían estado protegiendo a Yetian, e incluso el señor de la montaña Fengxan se adelantó para detener al señor del palacio de la sombra del dragón, por lo que el palacio del emperador celestial no tuvo ninguna posibilidad de matar a Yetian. Esta vez es diferente, puede luchar con Yetian erguido y brillante. Una vez que su velocidad es lo suficientemente rápida, es suficiente para matar a Yetian instantáneamente, lo que hace que Hinchen Dao Su sea demasiado tarde para rescatarlo. Adelante. Dijo Yetian. El maestro del palacio de la tribulación del trueno sacó su nueva arma, la espada de la tribulación del trueno. Este es el último dispositivo de medio dominio construido por el palacio Tiandi. El material principal es el esqueleto del Darkwing Dapan Eagle, y se agregan muchos materiales raros para finalmente crear este dispositivo de medio dominio, y es un dispositivo de medio dominio relativamente bueno. Es una lástima que el palacio del emperador celestial no tenga refinadores de primer nivel a nivel de artefactos de media área, de lo contrario, estos materiales son suficientes para crear el artefacto de media área superior. Pero para Yetian, un arma así es lo suficientemente buena. Rayo. El maestro de palacio de la tribulación del trueno actuó instantáneamente, y tan pronto como lo hizo, usó todas sus fuerzas para lanzar su famosa técnica de Dao prohibida, Thunderbolt. Cuando no se convirtió en el antepasado del dominio de medio paso del reino de la reunificación, su Thunderbolt fue sólo un pequeño logro, pero después de entrar por la puerta de Seatong, finalmente cultivó Thunderbolt a un gran nivel después de largos años de arduo trabajo. La técnica Dao prohibida de nivel da Cheng Thunderbolt más el dispositivo de medio campo Thunder Tribulation Sword, más el poder de su ancestro de campo de medio paso en el reino de la reunificación. El poder de esta espada es aterrador, alcanza un nivel increíble, incluso el ancestro ordinario de medio paso del reino de normalización no se atrevería a decir que saldría ileso bajo tal ataque. Frente a esta espada, Yetian ya no oculta su fuerza. Cuerpo santo de Unyuan. Poder extremo. Lanza Dao del polo oscuro. Yetian apuñaló ferozmente con la lanza del poste oscuro y chocó con el rayo. Qué aterrador es el poder del camino extremo, y la oscura lanza del camino extremo de Yetian también se ha cultivado hasta la cima de Da Cheng, que está a sólo un paso del estado perfecto. En este momento, su poder de ataque ha alcanzado el golpe con toda su fuerza del ancestro del dominio de medio paso del reino de la reunificación, que no es más débil que el golpe con toda su fuerza del maestro del palacio de la tribulación del trueno. Auge. Pide flores. Los dos chocaron y cada uno voló hacia atrás. Esta escena sorprendió por completo a todos, incluso a Hin Chen Dao Su. Como puede suceder esto, el poder de ataque de los ancestros de Banfa Dao ha alcanzado el nivel de los ancestros de medio paso del reino de normalización. Hin Chen Dao Su no podía creerlo. Esto es simplemente romper las reglas. ¿Puede el invencible Dao Su ser tan poderoso? Los otros invencibles ancestros Dao del palacio Tiandi y la montaña Eifeng estaban estupefactos, ambos eran patriarcas Dao invencibles, su fuerza era como hormigas en comparación con Yetian. ¿Cómo puede haber una brecha tan grande entre las personas? Boom, boom, boom. Yetian y el maestro del palacio de la tribulación del trueno siguieron luchando, y el que ejerció el poder de la manera extrema fue un antepasado de medio paso del reino único que retorna. Incluso si no pudiera durar, no hubo problema en persistir durante tres minutos. A medida que pasaba el tiempo, el maestro de palacio Leiji se sorprendió cada vez más. Al principio, pensó que Yetian sólo confiaba en algunos medios especiales para realizar un ataque con toda su fuerza comparable al ancestro del dominio de medio paso del reino de unificación. Pero ahora, Yetian usó ese método una y otra vez, este no es un método especial, sino un método convencional. No importa cómo lo hizo Yetian, si pudiera luchar con un antepasado de medio paso de la patria durante mucho tiempo, ese sería un antepasado de medio paso de la patria, y todos estuvieron de acuerdo. Pronto pasaron tres minutos. Yetian fue separado del maestro del palacio de la tribulación del trueno, y ninguno de ellos pudo hacerse nada el uno al otro. Pero el maestro del palacio de la tribulación del trueno consume poco, mientras que Yetian consume mucho. Si lucha durante unos minutos más, no podrá aguantar, su fuerza se reducirá considerablemente e incluso se mantendrá el poder de combate del antepasado superior de medio paso del reino de todas las cosas. Ya no. En ese momento, el maestro del palacio de la tribulación del trueno estaba de muy mal humor. Las cosas que pensaba que eran diez a diez eran seguras, pero ahora han salido mal. Esta vez, el palacio Tiandi no sólo no obtuvo los treinta lugares de Yetian, sino que también perdió cincuenta lugares, dejando sólo trescientos cincuenta lugares. Afortunadamente, él es el único antepasado de medio paso del palacio del emperador celestial, cuyo estado es el mismo que el de Long Ing. El maestro de palacio es bastante igualitario, por lo que nadie se atreve a castigarlo. Pero estaba muy enojado en su corazón, pero le daba vergüenza regresar. Después de todo, él es la condición que aceptó frente a los ojos de todos. Si vuelve a hacerlo, no sólo el palacio del emperador celestial perderá la cara, sino que también perderá por completo su credibilidad. Capítulo 1269. Otra razón por la que el maestro del palacio de la tribulación del trueno no se atrevió a regresar fue la fuerza de la montaña Yifeng, que era realmente poderosa, incluso más fuerte que su palacio del emperador celestial. Sin mencionar al extremadamente misterioso maestro de la montaña Fengxan, Yetian y Hinchen Daozu sólo son los dos grandes ancestros de medio paso que luchan por la fuerza en el reino de la reunificación. Y el palacio del emperador celestial tiene sólo dos ancestros de medio paso del reino del regreso a casa, y ninguno de ellos es oponente del maestro de la montaña Fengxan. Si regresan y pelean con Yifengxan, el palacio del emperador celestial estará en desventaja. Además, sólo hay 50 lugares para ir al antiguo lago Yuanjuan, y no es una gran oportunidad, así que si lo dejas pasar, lo dejarás pasar. Está bien, te daré 50 plazas. El maestro de palacio Leijie estuvo de acuerdo. Jajaja, gracias, maestra de palacio Leijie. Yetian está muy feliz. Luego, Yetian voló hacia los ancestros de medio paso de la montaña Yifeng. En este momento, los ojos de estos ancestros de medio paso que ven 497 Yetian son completamente diferentes, y todos tienen ojos de adoración. En particular, Daosu Hinchen tenía una idea diferente de Yetian. Antes, Yetian poseía el poder ancestral de medio paso del reino eterno, pero tener el poder ancestral de medio paso del reino de la unificación eran dos conceptos diferentes. Una vez que Yetian alcanza el nivel de ancestro del dominio de medio paso, que aterrador es el poder de combate, definitivamente es más fuerte que él. Banfa Daosu, tu fuerza es demasiado poderosa y tienes el poder de combate de los ancestros de campo de medio paso en el invencible reino de Daosu. Exclamó Hinchen Daosu. Mi fuerza no es lo suficientemente fuerte y necesito seguir mejorando. Dijo Yetian modestamente. ¿Necesitas seguir mejorando? Hinchen Daosu quedó realmente afectado. A su nivel, es muy difícil seguir mejorando, aunque mientras haya un largo periodo de tiempo, puede ser ascendido al nivel máximo del ancestro del dominio de medio paso del reino de unificación e incluso al nivel del ancestro del dominio en el futuro infinito. Pero esos años fueron demasiado largos, tanto que no necesariamente tenía la confianza para no tener un accidente en el medio y podría morir en cierta batalla. Por lo tanto, realmente no hizo mucho para mejorar su fuerza. Entonces, al escuchar las palabras de Yetian, se sorprendió mucho. Que los ancestros taoístas supremos y los ancestros taoístas invencibles entren en el lago Siguyuan Yuan. Hinchen Daosu Dao. Inmediatamente, los 50 ancestros Daos supremos de la raza humana entraron al lago Yuan Yuan dentro del árbol del mundo antiguo junto con algunos ancestros Daos supremos y los ancestros Dao invencibles de la montaña Ifeng, y también entraron los ancestros Daos supremos y los ancestros Dao invencibles del palacio del emperador celestial. En cuanto a los ancestros del Dao supremo y los ancestros del Dao invencible de otras fuerzas, no son elegibles para ingresar. A menos que puedan competir con los ancestros del dominio de medio paso del palacio del emperador celestial y la montaña Ifeng. Pero no podían competir, por lo que no podían competir por esta oportunidad. Ciertamente, también pueden practicar cerca, con el efecto de aumentar el árbol del mundo antiguo. Si practican aquí, practicarán mucho más rápido que en otros lugares. La única lástima es que la fruta del reino antiguo del árbol del reino antiguo aún no ha nacido, de lo contrario tendrían la oportunidad de arrebatar la fruta del reino antiguo. El tiempo pasó, uno por uno, los ancestros del Dao más fuertes y los ancestros del Dao invencibles se condensaron con éxito en el cuerpo del reino antiguo en el lago Yuan Yuan dentro del árbol del reino antiguo, y su fuerza aumentó enormemente, y luego salieron del interior del árbol del reino antiguo. Han pasado unos tres años desde que salieron todos los ancestros del Dao supremo y los ancestros del Dao invencible, y sólo queda un poco de la fuente de energía en el lago del origen antiguo, y todavía quedan alrededor de una docena de personas para condensarse en el mundo antiguo. Al palacio del emperador celestial y la montaña Ifeng tampoco les gustó esta fuente de energía, por lo que se la dieron a otras fuerzas. En cuanto a las otras fuerzas que pueden arrebatar estas fuentes de energía, no se preocupan por eso. Devorar el mundo. La copia del cuerpo de Yetian todavía se preocupa por la identidad de Tenfeng y está trabajando como espía aquí. Por lo general, duerme y no corre, para que otras razas devoradoras no sospechen. Este día. Llegó un mensaje de que todo el clan devorador debía ir a una reunión, que era una orden emitida por los adultos en la cima del clan devorador. El templo devorador en el centro del mundo devorador. Un clan devorador vino aquí, y alrededor de 160 clanes envolventes se reunieron aquí, y Yetian, un clan fagocítico invencible a nivel de ancestro Dao, no era un clan de alto rango aquí, por lo que sólo podía sentarse en un rincón. Inesperado. Cuatro altos devoradores descendieron uno por uno. Estas cuatro personas son los ancestros de medio paso del clan fagocítico, y no son los primeros en ingresar a los ancestros de medio paso, sino los superiores. Antepasado del dominio de medio paso. Por supuesto, no son necesariamente más fuertes que el maestro del palacio de las sombras del dragón, porque sus métodos de lucha son relativamente simples, pero su base de cultivo es fuerte y su poder de combate no es fuerte. Pero los cuatro ancestros de medio paso de la patria también son muy aterradores, y junto con los aproximadamente veinte ancestros de medio paso del reino de todas las cosas, es suficiente para ver cuán aterradora es la fuerza del clan devorador. Además, este no es necesariamente todo el poder de combate del clan devorador, en caso de que haya algunos ancestros de dominio de medio paso poderosos o un ancestro de dominio escondido en el reino de normalización. Los cuatro clan devoradores del reino único que retorna se llaman ancestros emperadores en el clan devorador. Son el emperador Bai Luzú, el ancestro emperador de sangre, el ancestro emperador San y el ancestro emperador Wansen respectivamente. El estado de los cuatro grandes ancestros es muy rápido en el clan devorador, porque ahora son los más poderosos, y otros clan devoradores, naturalmente, no se atreven a ser enemigos de estos cuatro clan devoradores, de lo contrario, si los matan, también serán asesinados. Después de todo, los clanes devoradores tienen una relación competitiva entre sí, pero el mundo que los cuatro grandes emperadores necesitan devorar es relativamente avanzado, y el universo y el mundo ordinarios. Simplemente no lo menosprecian, de lo contrario, ¿dónde guardarían a los miembros de su clan? Al ver que los miembros del clan casi estaban aquí, el emperador ancestro Bai Luzú dijo, todos, el reino antiguo misterioso en el reino nació, y su origen no es más débil que el reino. Una vez que se trague este misterioso reino antiguo, las cuatro razas devoradoras del reino de la unificación podrán convertirse en los antepasados del dominio. Prometemos que el mundo, desde el mundo misterioso hasta el mundo antiguo, te será entregado para que lo devores, y nuestros cuatro emperadores sólo devorarán el origen de lo misterioso hasta el mundo antiguo. Todavía hay una gran cantidad de mundos, universos y continentes caóticos en él, por lo que es suficiente para que lo devores. Emperador, ¿quieres iniciar el avanzo en el mundo antiguo ahora? ¿Quieres que sigan desarrollándose? Kellen Wendt abrió 5,8 líneas. No dejemos que sigan desarrollándose. Si su fuerza es muchas veces más fuerte, lo pasaremos mal. Aprovechando que su fuerza no es fuerte, comenzaremos a ser fuertes primero. Es gran cosa no matarlos a todos, sino matar a los seres superiores. Dejen que los practicantes restantes lo suelten, déjenlos continuar creando el reino taoísta en el reino y sirviéndonos para siempre. El ancestro emperador de sangre sonrió cruelmente. Yeti admiró esta escena y se sintió muy divertido. Estas razas devoradoras no investigan ni investigan ahora. El reino Suansu Siguahora tiene más de cuatro ancestros de medio paso del reino de unificación. Si atacan el reino Suansu, me temo que sufrirán grandes pérdidas. Por supuesto, la pérdida para el mundo antiguo debe ser enorme. En cuanto a quién gana y quién pierde, es difícil decirlo. Pero sólo en el nivel de ancestro del dominio de medio paso, Suansu para el mundo antiguo está en desventaja. Capítulo 1270 Si le das a Suansu al mundo antiguo un poco más de tiempo, entonces Suansu al mundo antiguo puede dar a luz a algunos ancestros de medio paso, e incluso dar a luz a un ancestro de medio paso del reino unificado. Entonces será mucho más fácil. Para lidiar con el clan devorador. Yeti pensó para sí mismo. Desafortunadamente, los devoradores no pueden esperar. Y el clan fagocítico que copió y ocupó no tenía identidad, y el otro clan envolvente no escuchó sus arreglos y sugerencias. Si se atrevía a decir tonterías, definitivamente lo matarían. Diez días después, iremos a atacar a Suansu al mundo antiguo, todos deben ir. Si alguien no va, nuestros cuatro grandes emperadores matarán a cualquiera. El emperador de guerra amenazó. No puede hacerlo sin amenazas, porque a algunos devoradores les gusta vivir una vida furtiva y no están dispuestos a luchar en la batalla. Si todo el clan devorador pensara de esta manera, ¿cómo podrían atacar a los Suansu en el mundo antiguo? Sí. Uno por uno, el clan devorador respondió y nadie se atrevió a no estar de acuerdo. 29. Se trazó el plan y la raza devoradora se fue uno por uno y volvió a prepararse. Después de diez días, partieron. Misterioso para el mundo antiguo. El cuerpo de Yetian, naturalmente, conoció la tendencia del clan devorador por primera vez e inmediatamente frunció el ceño. Inmediatamente, envió un mensaje a los ancestros de Medio Paso de la montaña y Feng, celebró una reunión y notificó al maestro de la montaña Feng San y a Hincheng Daosu. Montaña del viento. Un ancestro del dominio de Medio Paso vino aquí y casi todos los ancestros del dominio de Medio Paso de la montaña y Feng llegaron. Banfa Daosu, ¿qué te pasa si nos llamas? Banfa Daosu, ¿pasó algo grande? Banfa Daosu, ya hemos venido, si tienes algo que decir, date prisa. Después de que llegaron los ancestros de un paso y medio, preguntaron uno por uno. Al ver que la gente casi había llegado, Yetian abrió la boca y dijo, todos, el clan devorador viene a atacar a nuestro Suanzu en el mundo antiguo. ¿En realidad? Preguntó rápidamente Hincheng Daosu. Es cierto, la noticia es 100% correcta y, en cuanto a la fuente, no es necesario exagerar. Dijo Yetian. No podía decir la fuente de la información y no podía decir que podía copiar el cuerpo de cualquier criatura, siempre y cuando el reino de la otra parte no excediera el suyo. Dicho esto, ¿merece la pena? Todo el mundo tiene que estar en peligro, incluso tenerle miedo. Debido a que puede convertirse en otra persona en cualquier momento, tal amenaza es demasiado grande, tal vez otros ancestros de Medio Paso se resistan a él. Los ancestros de Medio Paso de la montaña y Feng preguntaron uno por uno si la noticia era cierta, pero Yetian sólo respondió afirmativamente, pero nunca reveló la fuente. Por fin. Yetian dijo, después de diez días, lo sabrás, prepárate con anticipación, no hay ningún daño, ¿no? Numerosos ancestros de Medio Paso asintieron con la cabeza. No hay nada de malo en prepararse con anticipación. Incluso si la noticia es falsa, no tienen nada que perder. Después. Eifeng San reveló la noticia al palacio del emperador celestial y a muchas fuerzas desde Suanzo hasta el reino antiguo. Como resultado, una por una las fuerzas comenzaron a prepararse. De hecho, la mayoría de las fuerzas ya han hecho preparativos y, en caso de un cambio, los aplicarán en cualquier momento. Así que ahora simplemente están más preparados. Además de los ancestros de Medio Paso, los ancestros de Dao Invencibles se unieron uno por uno, preparándose para controlar la gran formación para competir con los ancestros de Medio Paso del Clan Devorador, mientras que los ancestros de Dao Supremo se unieron para luchar contra los ancestros de Dao Invencibles. Del Clan Devorador. En cuanto al séptimo ancestro del Dao Celestial y los ancestros del Dao más débiles, no pueden ayudar en absoluto. Lo único que se puede hacer es esconderse y no verse afectado. Por otro lado, Jetian no colocó a sus parientes en el mundo humano, sino en el territorio de la raza humana en el mundo exterior. Debido a que el Devorador sólo devora el mundo, y el mundo humano también es uno de los mundos, es aún más peligroso colocarlo en el mundo humano. Es más seguro colocarlos en las estrellas en el territorio de Suanzo en el mundo antiguo, porque el Clan Devorador no tiene interés en estas estrellas y no las atacará. Esta vez, Jetian fue un poco egoísta, no permitió que su esposa, su hermana y un par de hijos e hijas participaran en la batalla. Con su estado actual, incluso si lo hiciera, Eifeng San no diría nada. Aunque Yesin Chen y Yesin Yue realmente querían pelear, Jetian sabía muy bien que los ancestros de Medio Paso caerían en cualquier momento, y el invencible Dao Su no tenía esperanzas de salvar su vida. El tiempo pasa día a día y pronto llegarán diez días. Décimo día. Uno por uno, los antepasados del dominio de Medio Paso ocultaron sus figuras, escondiéndose en el caótico vacío más allá del Suanzo hacia el mundo antiguo. Si la raza Devoradora realmente llega, pondrán el campo de batalla en el vacío caótico, en lugar del mundo antiguo y misterioso. Después de todo, si tantos ancestros de Medio Paso lucharan en el Suanzo del mundo antiguo, causaría un gran daño al Suanzo del mundo antiguo. Si realmente no pueden resistir, definitivamente se retirarán al mundo antiguo y lucharán con la raza Devoradora en el mundo antiguo, lo cual también es imposible. A medida que pasaba el tiempo, los ancestros del dominio de Medio Paso estaban un poco nerviosos y los ancestros invencibles estaban aún más nerviosos. Una vez que comience la guerra, no será una pelea insignificante, sino una verdadera lucha de vida o muerte. No sé cuántos ancestros de Dao invencibles, los ancestros de Dao más fuertes han caído, e incluso los ancestros de Medio Paso caerán. Muchos ancestros taoístas esperaban que esta vez la información fuera falsa 497. Pasaron 10 días y pasó mediodía. En ese momento, el vacío en la distancia estaba turbulento y aparecieron uno tras otro. El Devorador, allá vamos, dijo Hin Chen Daozu. Esto es suficiente para demostrar que la información es correcta, el Clan Devorador realmente vino a invadir el Suanzu en el mundo antiguo. No esperaba que la información de Banfa Daozu fuera cierta. Hin Chen Daozu estaba muy sorprendido, no importaba cómo lo pensara, no podía adivinar cómo se obtuvo la información. Sabía que Jetian tenía un clon, pero incluso si el clon fuera a devorar el mundo y muriera, no había forma de obtener información. Después de todo, esos clanes Devoradores también son razas inteligentes, por lo que no serían tan estúpidos si le revelaran información a Jetian. Además, el Clan Devorador tiene un ancestro de dominio de Medio Paso del Reino de la Reunificación y es aún más absurdo colarse y escuchar a escondidas el plan. Por lo tanto, no podía pensar en ninguna forma en que Jetian obtuviera la información. Hin Chen Daozu no pensó mucho en eso, la guerra era lo más importante en este momento. Si no puedes derrotar al Clan Devorador, el Antiguo Reino de Suansu no existirá y el Pequeño Reino de la Montaña y Feng no existirá. En ese momento, los cimientos de Black Wind Mountain definitivamente desaparecerán. Maestro de la Montaña, el Clan Devorador ha llegado. Hin Chen Daozu envió un mensaje al Maestro de la Montaña Fengxan. Está bien, lo entiendo. El Maestro de la Montaña Fengxan envió un mensaje. Inmediatamente, una figura destrozó el espacio y descendió, era el Señor de la Montaña Fengxan. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas. Capítulo 1271. La llegada del Señor de la Montaña Fengxan representa la llegada de todo el poder de combate de Ei Fengxan. Y también vinieron el Maestro del Palacio de las Sombras del Dragón y el Maestro del Palacio Lei Gie del Palacio Tiandi. Después de todo, se enfrentaban al Clan Devorador y no se atrevían a aflojar. Una vez que el Suansu llegue al mundo antiguo y sea devorado, el Clan Devorador probablemente dará a luz a uno o más ancestros de dominio. Incluso si nace un antepasado del dominio, no puede competir. Por lo tanto, deben luchar con el Clan Devorador con todas sus fuerzas, para que el Clan Devorador no tenga la oportunidad de tragarse el misterioso vacío al reino antiguo. Pronto llegarán los Devoradores. En este momento, muchos ancestros de medio paso desde Suansu hasta el mundo antiguo, así como una gran cantidad de ancestros taoístas invencibles, los ancestros taoístas más fuertes aparecieron uno tras otro, bloqueando al Clan Devorador en el vacío caótico fuera de Suansu hacia el mundo antiguo. Los practicantes en el mundo antiguo de Suansu reaccionaron tan rápido que parece que ya estaban preparados. El Emperador de Sangre tenía mucha curiosidad. Por supuesto, no pensó demasiado. En su opinión, los cultivadores probablemente ya se estaban preparando y no sabían qué método especial usar para detectar su llegada, por lo que salieron a interceptarlos lo antes posible. Sin embargo, lo que los sorprendió fue que el poder de Suansu en el mundo antiguo era muy fuerte, lo que era diferente de los practicantes débiles que esperaba. El ancestro Emperador de Sangre, ten cuidado, encontré cuatro ancestros de medio paso del reino único que retorna. Recordó el Emperador Bailu. Yo vi. Susurró el ancestro Emperador de Sangre. Esta vez, subestimaron a estos practicantes desde Suansu hasta el mundo antiguo. Si supieran esto, dejarían que esos devoradores devoraran el universo, el mundo Tao y el continente del caos en el límite de Daosan en grandes cantidades, para que pudieran cultivar una gran cantidad de medios pasos. Ancestro del dominio. De esta manera, su fuerza supera con creces a la de los ancestros de medio paso del mundo antiguo. Pero no importa, el número de sus ancestros de medio paso sigue siendo mucho mayor que el de Suansu en el mundo antiguo, por lo que todavía tienen la ventaja. Mátalos y luego corre hacia el Suansu hacia el mundo antiguo. Ordenó el ancestro Emperador de Sangre. Auge. Los devoradores atacaron y los dos bandos comenzaron a luchar. El maestro de la montaña Fengxan, Hinchen Daosu, el maestro del Palacio de la Sombra del Dragón y el maestro del Palacio Leijie se enfrentaron a los cuatro ancestros de medio paso del Clan Devorador. Después de todo, Hinchen Daosu, el maestro del Palacio de las Sombras del Dragón y el maestro del Palacio Leijie solo han llegado al ancestro del dominio de medio paso del Reino de la Reunificación. Entre ellos, Dragon Shadow Palace Master es el más fuerte, y solo un poco más fuerte que los cuatro emperadores. Mata al Clan Devorador del Reino de la Unidad. Por otro lado, Hinchen Daosu y Leijie Palace Master son relativamente débiles y no pueden vencer al emperador ancestro del Clan Devorador en absoluto, por lo que apenas pueden competir. El único que tenía una gran ventaja era el maestro de la montaña Fengxan, quien fácilmente aplastó al emperador Bailu. El ancestro de medio paso del límite del Reino de Unificación entre los practicantes. El emperador Bailu se sorprendió. Este ancestro del dominio de medio paso del Reino de la Normalización es demasiado poderoso. Desde la perspectiva del Reino, él también es el límite del Reino de Normalización, pero el poder de combate está demasiado lejos del maestro de la montaña Fengxan. En la última era de la civilización, también había ancestros de medio paso que estaban en el límite de la unidad, pero en ese momento eran cinco o seis ancestros de medio paso que unieron fuerzas para asediar al ancestro de medio paso del Uno. Y en ese momento, estaba solo contra el maestro de la montaña Fengxan, y la presión era enorme. Pronto resultó gravemente herido. No, si esto sigue así, me caeré y moriré. Camino ancestral del emperador Bailu. Después de los cuatro emperadores, él es el mayor, el más fuerte y el más profundo. El clan devorador también tiene tesoros y cartas de triunfo. Por ejemplo, una vez intercambió un tesoro con un ancestro de dominio del clan devorador, lo que podría mejorar el poder de lucha del clan devorador, pero fue un consumo único del tesoro. Ese tesoro contiene el poder del clan devorador de dominio a nivel de ancestro. Una vez que se estimula, su fuerza se disparará y tendrá parte del poder del ancestro del dominio, que es suficiente para competir e incluso matar al ancestro del dominio de medio paso en el nivel máximo de reunificación. No importa, tengo que usarlo. Una vez que gane esta guerra, tendré la oportunidad de ser ascendido a antepasado del dominio. Pensó el emperador Bailu para sí mismo. Auge. Apareció una corona en la parte superior de la cabeza del ancestro del emperador Bailu y apareció la coerción perteneciente al ancestro del dominio. El tesoro que dejaron los ancestros. El maestro de la montaña Fengxan estaba un poco sorprendido, pero no entró en pánico. No importa lo fuerte que seas, no eres mi oponente. La carretera principal de la montaña Fengxan. En el momento siguiente, el señor de la montaña Fengxan lanza una técnica taoísta prohibida, cortar el viento. Soplo. La luz de la hoja de viento destrozó el vacío y, con un solo golpe, cortó hacia el ancestro del ciervo blanco, cortando directamente el cuerpo del ancestro emperador del ciervo blanco. Esta técnica de taoísta ha alcanzado el nivel límite de manera impresionante y su formidable poder superó vagamente el límite del ancestro del dominio de medio paso del reino unificado, y al menos poseía el poder de ataque del 3% de los ancestros del dominio. Por lo tanto, el emperador ancestro Bailu no pudo detenerlo y recibió un fuerte golpe de inmediato. Pero en este momento, la corona exudaba una luz blanca, que curó la herida del emperador ancestro Bailu. Parece estar en una guerra prolongada. Murmuró el maestro de la montaña Fengxan. El otro lado. Yetian luchó con tres ancestros de medio paso del reino de todas las cosas, porque sólo hay una docena de ancestros de medio paso del reino de todas las cosas en el mundo antiguo, y hay hasta 26 ancestros de la mitad. Reino paso del clan devorador. Originalmente, cuando apareció por primera vez el clan devorador, sólo había 22 personas, pero a lo largo de los años, el clan devorador ha estado devorando el reino Tao y el universo y, como resultado, varios ancestros de medio paso del reino de todos. Han nacido cosas. De 10 a 26, la fuerza no es igual en absoluto. Por lo tanto, Yetian eligió tres ancestros de medio paso del reino. En este momento, no ha usado, Manuo Cao, el poder de la manera extrema, sólo para paralizar al oponente, para encontrar la oportunidad de matar de un solo golpe. El tiempo pasó poco a poco. Estos tres antepasados del reino de todas las cosas no resultaron levemente heridos bajo el ataque de Yetian. Después de todo, Yetian también estaba en el reino de medio paso superior del reino de todas las cosas sin poder de la manera extrema. Ancestro, estos tres devoradores, naturalmente, no son oponentes. Inesperado. Yetian usó un poco del poder de la vía extrema, lanzó la lanza oscura de la vía extrema y atravesó a uno de los ancestros de medio paso del reino de todas las cosas. De repente, el origen de este antepasado de medio paso del reino de todas las cosas colapsó y murió destrozado. El primer antepasado de medio paso del reino de todas las cosas ha caído. Al ver esta escena, los otros ancestros de medio paso desde Suanzu hasta el mundo antiguo estaban extremadamente emocionados, como si vieran la esperanza de la victoria. Hay que decir que la fuerza de Yetian es demasiado aterradora, equivalente a un antepasado de medio paso del reino de la normalización, y otros no tienen forma de competir. Capítulo 1272. Guau. La tribu devorador fue testigo de la fuerza aterradora de Yetian e inmediatamente envió a tres ancestros de medio paso del reino de todas las cosas, y un total de cinco ancestros del reino de todas las cosas de medio paso para asediar a Yetian. Sin embargo, esto no es suficiente. En poco tiempo, el clan devorador envió nuevamente a un ancestro del dominio de medio paso del reino eterno, y un total de seis ancestros del dominio de medio paso del reino eterno lucharon contra Yetian. En la batalla en el nivel de ancestro de medio paso del reino de todas las cosas, el lado de Suanzu al mundo antiguo no se considera débil, al menos si Yetian está allí, aún puede controlar un poco de la iniciativa. Pero en el nivel de ancestro de dominio de medio paso ordinario, Suanzu está completamente en desventaja cuando llega al mundo antiguo, e incluso los invencibles ancestros taoístas deben formar una gran formación para competir con un clan devorador de nivel de ancestro de dominio de medio paso. Después de todo, el clan devorador ahora tiene casi cien ancestros de medio paso, y sólo hay unos pocos ancestros de medio paso desde el Suanzu hasta el mundo antiguo, y el palacio Tiandi y la montaña Ifeng suman más de treinta. Por lo tanto, el nivel de ancestro del dominio común de medio paso no está en el mismo nivel en absoluto. El número de ancestros de medio paso en el Suanzu al mundo antiguo es insuficiente, y el nivel de ancestro tao invencible sólo se puede usar para complementar el poder de combate. En un campo de batalla. Un clan devorador en el nivel de ancestro del dominio de medio paso luchó con la formación de batalla compuesta por seis ancestros taoístas invencibles. Después de un tiempo, los seis invencibles ancestros taoístas no pudieron aguantar más, volaron directamente y murieron en el acto. Además de los invencibles ancestros del Tao, el número de ancestros del Tao Supremo ha disminuido, y algunos ancestros del Tao Supremo se han unido para formar una gran formación de miles de personas para resistir al ancestro del dominio de medio paso, que sólo puede durar un tiempo. Como resultado, una gran cantidad de ancestros del Tao Supremo y ancestros del Tao Invencible han caído, y todo el vacío caótico está lleno de los cadáveres de los ancestros del Tao. Y los invencibles ancestros del clan devorador también cayeron uno por uno. No son lo suficientemente fuertes y no hay contacto humano entre el clan devorador. Incluso si el otro clan devorador está en peligro, no se arriesgarán a rescatarlos. Por lo tanto, los invencibles ancestros del clan devorador caerán uno por uno. En términos de pérdida, la pérdida de Suansu para el mundo antiguo es aún mayor. El campo de batalla de Yetian. Una vez más hizo un esfuerzo total. Si vuelve a ocultar su fuerza, caerá una gran cantidad de ancestros del Tao Supremos y ancestros del Tao Invencibles. El poder del camino extremo ha explotado. Yetian ejerció el poder de manera extrema, y un golpe penetró el cuerpo de otro ancestro de medio paso del reino de todas las cosas. Entonces, Ye, Qi, Tian comenzó a matar de nuevo, y en un corto periodo de tiempo, decapitó a tres clanes devoradores en el nivel de ancestro de medio paso del reino de todas las cosas, sorprendiendo a la audiencia. Los devoradores no esperaban que la fuerza de Yetian fuera tan aterradora, rompiendo su cognición inesperadamente. Después de todo, el reino de Yetian también es invencible al nivel de Tao Ancestor. Puede explotar el poder de batalla de los ancestros de medio paso en el reino de todas las cosas, que ya es incomparable contra el cielo. ¿La persona? En un corto periodo de tiempo, el clan devorador perdió a cuatro ancestros del reino de todas las cosas, lo cual fue una gran pérdida para el clan devorador. Ancesto emperador Bailu, la gente del reino eterno ha sufrido grandes pérdidas y hemos sido restringidos. Si esto continúa, aunque los ancestros taoístas que han llegado al mundo antiguo sufrirán grandes bajas, nosotros también sufriremos grandes pérdidas por parte del clan devorador. El número de nuestro clan es pequeño y moriremos. Una es una gran pérdida. El emperador de sangre envió un mensaje al emperador Bailu, diciendo. El ancestro emperador Bailu también estaba muy ansioso. Pensó que no sería difícil devorar a Suanzu en el mundo antiguo, pero nunca esperó que fuera un hueso duro de masticar, e incluso le rompió los dientes. De acuerdo con esta tendencia, no tienen forma de tragarse a Suanzu y llevarlo al mundo antiguo. Despierta al emperador Suantian. El emperador ancestro Bailu transmitió su voz a los otros tres emperadores ancestros. Que, despierta a ese tipo Suantian, es un lunático. El ancestro emperador de sangre se sorprendió. Aunque también está relativamente loco, está mucho menos loco que ese compañero emperador Suantiano Su. Ese tipo devoró al infeliz miembro del clan tan pronto como no estuvo de acuerdo, e incluso provocó a los ancestros del dominio en el clan, por lo que fue reprimido por los ancestros del dominio y sellado en el mundo de deglución, y sus cuatro emperadores fueron responsables de proteger a los ancestros del emperador helado. Hay que decir que el emperador Suantian es muy fuerte, incluso más fuerte que el emperador Bailu. Debido a que el ancestro emperador Suantian es casi un caso atípico, no sólo un devorador, sino también muy talentoso en el cultivo, y también ha comprendido el tabú Dao y la técnica del Dao prohibido, y el poder de combate es muy superior al del devorador ancestro del dominio de medio paso ordinario. Dao reino de la normalización. Por lo tanto, una vez que llegue el ancestro emperador del cielo helado, el clan devorador podrá ganar. Por supuesto, una vez que naciera el emperador ancestro Suantian, su vida sería difícil y nadie quería vivir con un loco así. ¿Qué pasa con los locos? Una vez que llevemos a los Suanzo al mundo antiguo, podremos ser ascendidos a ancestros del dominio. Los ancestros del dominio nos dejaron una hoja de ruta, y podemos abandonar completamente este dominio e ir a las profundidades del oscuro dominio prohibido. En la búsqueda de un reino superior, no hay necesidad de quedarse con ese compañero emperador Suantiano Su. Camino ancestral del emperador Bailu. Bien. Los otros tres emperadores estuvieron de acuerdo. Devorar el mundo. En un vacío oscuro, los cuatro grandes ancestros dejaron un rastro de su origen aquí, y estas encarnaciones de origen se convirtieron en cuatro encarnaciones en este momento. Abre el sello. El ancestro emperador Bailu abrió la boca y dijo. Inmediatamente, las encarnaciones de los cuatro emperadores y ancestros trabajaron juntas para abrir el sello. Grieta. El vacío se hizo añicos y una figura surgió del caos interminable del tiempo y el espacio. Esta persona es el emperador Suantian. What there, sangre, guerra, wansen, ustedes cuatro realmente levantaron el sello, ¿no tienen miedo de que los antepasados del dominio los culpen? Se preguntó el ancestro emperador Suantian. Emperador Suantian Su, los ancestros del dominio han abandonado este reino. Ahora ha nacido una nueva civilización en este reino y también ha nacido un mundo muy poderoso. Una vez que ese mundo sea tragado, podremos ser promovidos a ancestros de dominio. Pero los practicantes en ese mundo son muy poderosos, aunque tenemos la ventaja, pero tienen un poder de combate ancestral de medio paso adicional en el ámbito de la normalización, por lo que en términos de poder de alto nivel, somos algo más débiles. Camino ancestral del emperador Bailu. Entonces, ¿me liberas para ayudarte? Dijo el ancestro emperador Suantian con una sonrisa. Sí, es algo bueno para ti, y hay muchos cultivadores aquí suficientes para que los mates. El temperamento del emperador Bailu Yu y Xiao Suantian Mu, por lo que dijeron que hay muchos cultivadores aquí. ¿Cómo se predijo? Cuando el emperador Suantian escuchó esto, su expresión cambió y dijo, está bien, iré ahora mismo, ¿dónde está la ubicación? Después de que el emperador ancestro Bailu dijera la ubicación, instó al emperador ancestro Suantian a que viniera rápidamente. Pero en este momento, el emperador Suantian agitó su mano y mató directamente a las encarnaciones de los cuatro grandes emperadores. Oye, me has protegido durante tanto tiempo, no es demasiado para mí matar tus encarnaciones, ¿verdad? El ancestro emperador Suantian se burló. Capítulo 1273. Maldita sea, el emperador Suantian mató a nuestro avatar. Dijo el antepasado Bailu enojado. Los otros tres emperadores también estaban muy molestos. Aunque la encarnación fue asesinada, tuvo poco efecto en ellos. Después de todo, la encarnación no tenía poder. Pero esto es una provocación para ellos, quien encarne y sea asesinado será infeliz. Si no fuera por la fuerza del ancestro emperador Suantian más fuerte que ellos, y necesitaban la ayuda del ancestro emperador Suantian, de lo contrario definitivamente estarían en desacuerdo con el ancestro emperador Suantian. Espera, cuando llegue el emperador Suantian, debemos matar a este grupo de practicantes, un grupo de comida se atreve a resistirnos. Dijo el emperador ancestro Bailu con voz fría. Con el paso del tiempo, todos los antepasados del dominio de medio paso del clan devorador murieron bajo la lanza asesina celestial de Yetian. Durante tanto tiempo, ya ha matado a siete ancestros de medio paso del reino de todas las cosas, reduciendo directamente los ancestros de medio paso del clan devorador a diecinueve, pero todavía falta más de medio paso desde el mundo misterioso hasta el mundo antiguo. Ancestro del dominio algunos más. Solo con Yetian, la presión sobre los antepasados del reino de todas las cosas ha disminuido drásticamente. Una vez que Yetian mate a algunos ancestros de medio paso más del reino de todas las cosas, el clan devorador colapsará, y cuando los ancestros de medio paso del reino de todas las cosas en el mundo misterioso lleguen al cielo, podrán matar rápidamente los otros miembros ordinarios del clan devorador. Antepasado del dominio de medio paso. En ese momento, la victoria pertenecerá al mundo antiguo. Después de que el ancestro emperador Suantian abandonó el reino devorador, corrió hacia Suanzo al reino antiguo a la velocidad más rápida. Sin embargo, el reino Daosan es un reino después de todo y el área es demasiado grande. No importa qué tan rápido sea el ancestro emperador Suantian, tomará tiempo llegar al campo de batalla. Finalmente, el emperador ancestro Suantian llegó sólo para descubrir que el clan devorador estaba en desventaja en este momento. Un grupo de basura saben tragar y ni siquiera pueden comprender el tabú. No es de extrañar que no puedan vencer a los cultivadores al mismo nivel. Dijo el ancestro emperador Suantian con sarcasmo. ¡Guau! Atravesó el vacío y llegó al campo de batalla, y con un solo golpe hizo estallar una formación de batalla de mil ancestros Daos fuertes, y los miles de ancestros Daos supremos cayeron y murieron instantáneamente. Sin duda, esta es una gran pérdida para Suanzo para el mundo antiguo. No está bien, viene el clan devorador del reino de la unidad. Las expresiones de los ancestros del dominio de medio paso cambiaron drásticamente. Incluso la expresión del maestro del palacio de las sombras del dragón cambió drásticamente. Pensaron que el clan devorador eran sólo cuatro ancestros del dominio de medio paso de la patria, pero no esperaban otro ancestro de medio paso de la patria. Lo detendré. Yetian abandonó a los pocos ancestros de medio paso del reino de todas las cosas, corrió hacia el ancestro emperador Suantian y luchó con el ancestro emperador Suantian. Sin embargo, estallido. Yetian voló cientos de millones de millas boca abajo, su cuerpo estaba constantemente agrietado y sus heridas no eran menores. El ancestro superior de medio paso del reino de la unificación. La expresión de Yetian cambió drásticamente. Además, la otra parte acaba de utilizar la técnica Dao prohibida. No hay duda de que este es un ancestro de medio paso que se ha cultivado con éxito y es muy superior a otros ancestros de medio paso en la tierra natal. Después de ejercer el poder de forma extrema, su fuerza apenas pudo competir con el ancestro ordinario de medio paso del reino de la normalización. Naturalmente, estaba lejos de ser el oponente del antepasado del emperador. Después de que el ancestro emperador Suantian le disparó a Yetian, no persiguió a Yetian, porque matar a Yetian fue un poco laborioso. Encontró directamente un ancestro ordinario de medio paso, y ese ancestro ordinario de medio paso era un maestro de palacio del palacio Tiandi. Auge. Bajo el golpe del emperador Suantian, mató directamente al maestro de palacio del palacio Tiandi. Ja ja ja, cómodo. El ancestro emperador Suantian se rió. Simplemente le gusta la sensación de matar a los débiles, matar uno a la vez, es muy cómodo. Pronto, un antepasado de medio paso de la montaña Yfen fue asesinado. En este momento, Eternal Dao Ancestor fue el objetivo. En este momento, Eternal Dao Ancestor sintió frío por todas partes y su alma parecía estar congelada. Él es sólo un ancestro de dominio de medio paso ordinario, tal vez uno de alto rango entre los ancestros de dominio de medio paso ordinarios, pero incluso el ancestro de dominio de medio paso del reino de todo está lejos de ser un oponente del ancestro emperador Suantian. ¿Y mucho menos él? Traspasó el camino del tiempo, pero el tiempo parecía estar congelado en este momento y no funcionó en absoluto. Voy a morir. Pensamiento taoíste eterno. Sin embargo, justo cuando el emperador Suantian estaba a punto de matar al ancestro del Dao eterno, Jetian tomó medidas. Romper. La espina de la sombra llegó de un solo golpe, ignorando la distancia, y atacó directamente las cejas del emperador Suantian. Hacer clic. Hubo una grieta entre las cejas del emperador Suantian y se filtró un rastro de sangre. Pero para los ancestros de medio paso del reino de la normalización, esto no es una lesión. Pequeño insecto, estás cortejando a la muerte. El ancestro emperador Suantian estaba enojado y mató a Jetian, pero el ancestro del Dao eterno sobrevivió. Pide flores. Banfa Dao Su, gracias, uno. Eternal Dao Ancester estaba agradecido. Ban Ban Ban. Jetian no es una mano en absoluto, está completamente golpeado, pero confiando en la forma extrema, puede alcanzar el cuerpo sagrado y puede persistir mientras lo maten rápidamente. El maestro de la montaña Feng Zhang quería rescatar a Jetian, pero el emperador Bai Lu hizo todo lo posible para detenerlo, por lo que no tuvo oportunidad de rescatar a Jetian. Con el paso del tiempo, la situación de Jetian se volvió muy peligrosa. Desafortunadamente, mi cuerpo clonado se disolvió antes y es demasiado tarde para usar el tiempo nuevamente. De lo contrario, los dos cuerpos podrán retener a este emperador durante mucho tiempo. Jetian dijo en secreto en su corazón. En este momento, la voz del señor de la montaña Feng Zhang se extendió por todo el campo de batalla y los territorios circundantes. Aún no has venido a ayudar. Si Suanzo en el mundo antiguo es derrotado, no te beneficiarás. La carretera principal de la montaña Feng Zhang. Al escuchar esto, el clan devorador se sorprendió. ¿Será que todavía hay gente fuerte en el mundo antiguo? Y los antepasados de medio paso de los Suanzo al mundo antiguo estaban encantados. Si todavía hubiera una mano amiga, su presión se aliviaría mucho. Jeje, el maestro de la montaña Feng Zhang es realmente extraordinario. Estaba escondido tan profundamente, pero aún así me descubriste. Apareció una sombra oscura, envuelta en niebla, incapaz de ver con claridad. Pero pronto, la niebla se disipó y apareció un hombre, también con una máscara. Desde la perspectiva de la respiración, esta persona también es el antepasado del dominio de medio paso del reino de normalización. Banfa Daosu, apártate, yo me ocuparé de él. El ancestro del dominio de medio paso del misterioso reino de la reunificación apareció ante el emperador Suantian y detuvo al emperador Suantian, mientras que Jetian se retiró del círculo de batalla entre el emperador Suantian y el misterioso ancestro taoísta. Al mismo tiempo, Jetian usó la copia del talento para cubrir las contramedidas y verificó la situación del talento del oponente. A juzgar por la situación del talento, Jetian conocía su identidad. Chen Lin Tian. Este es el nombre de la otra parte, y por la presentación de la otra parte, la otra parte se llama Lin Tian Daosu. No conocía la situación del reino dios cielo, por lo que no conocía al ancestro Lin Tian Dao, tal vez los otros ancestros del reino de medio paso en la montaña y Feng habían oído hablar de ello. Con Lin Tian Dao ancestor bloqueando al ancestro emperador Suantian, Jetian tendría la oportunidad de tratar con otros ancestros del dominio de medio paso del reino de todo. Capítulo 1274. Cuando Jetian luchó contra el emperador Suantian, usó mucho el poder de manera extrema. Por lo tanto, cuando luchó contra los antepasados del dominio de medio paso diera significativamente, y comenzaron a igualarse con los ancestros de medio paso desde Suanzu hasta el mundo antiguo, y los otros ancestros de medio paso desde Suanzu hasta el mundo antiguo básicamente no tenía mucha presión. Por lo tanto, los invencibles ancestros del Dao no necesitaron bloquear a los ancestros de medio paso del clan devorador y comenzaron a rodear y matar a los invencibles ancestros del Dao del clan devorador. Después de unas horas 497. El clan devorador del reino debajo del ancestro del dominio de medio paso fue aniquilado, e incluso los ancestros del dominio de medio paso de la familia devoradora sufrieron grandes pérdidas. En este momento, el poder del tesoro del emperador ancestro Bailu está a punto de agotarse. Una vez que se agota la fuerza, ya no es el oponente del maestro de la montaña Feng San y no podrá soportarlo por mucho tiempo. Regresa. Dijo el emperador Bailu impotente. Si no se retiraba, el otro clan devorador estaría acabado, e incluso él estaría acabado. El emperador Sianzue, el emperador San y el emperador Wansen querían irse durante mucho tiempo, así que cuando escucharon las palabras del emperador Bailu, inmediatamente se prepararon para irse. Clan devorador, retírense todos. Los cuatro grandes ancestros transmitieron el sonido. S-H-H-H-H. Los cuatro grandes ancestros se retiraron instantáneamente y el otro clan devorador también se alejó uno por uno. El ancestro emperador Suantian regañó en secreto al otro clan devorador como un desperdicio, pero todos los demás clan devoradores se retiraron, y él no pudo luchar solo contra tantos ancestros del dominio de medio paso del reino de la unidad. Una vez que Feng San Mountain Master y Lin Tian Dao Su se unan, puede haber esperanza de retenerlo. Como resultado, el ancestro emperador Suantian también se retiró. Cuando se retiraban, el clan devorador fue asesinado por varios ancestros de medio paso. Deja de perseguir. El señor de la montaña Feng San detuvo a los ancestros de medio paso que querían cazar al clan devorador. Después de todo, todavía comprende la verdad de que los pobres ladrones no los persiguen. ¿Qué pasa si persigo y mato en el pasado y caigo en la emboscada del devorador? Además, ¿quién puede garantizar que el devorador no tendrá otras cartas? Así que tómalo tan pronto como lo veas. Después de que el clan devorador se retiró, los ancestros taoístas desde Suanzu hasta el mundo antiguo también comenzaron a limpiar los cuerpos de sus compañeros y regresaron a Suanzu al mundo antiguo uno por uno. Después de esta batalla, el clan devorador no se atrevió a invadir Suanzu al reino antiguo, o no se atrevería a invadir en un corto periodo de tiempo. Montaña del Viento Negro. Los antepasados del dominio de medio paso regresaron uno por uno e inmediatamente resolvieron la pérdida. Esta vez, la montaña Feng también ha perdido mucho y casi mil ancestros del Tao Supremo han caído. Aunque es más fácil dar a luz a ancestros del Tao Supremo en la era actual, en realidad es demasiado perder miles de ancestros del Tao Supremo a la vez. En el pasado, ¿cómo podía haber tantos ancestros supremos del Tao en la montaña y Feng, y todos los ancestros supremos del Tao suman mucho menos de mil? Y la montaña y Feng también perdió más de 20 ancestros Tao invencibles, esa pérdida también es muy grave. Incluso el ancestro del dominio de medio paso, la montaña y Feng, cayó tres. Afortunadamente, en el nivel de ancestro de medio paso del reino de todas las cosas, la montaña y Feng no cayó, lo cual es una suerte. Después de que Yetian regresó, le tomó mucho tiempo recuperarse de la lesión. Después de todo, fue herido por el ancestro del dominio de medio paso del reino de unificación. Este tipo de lesión no es una lesión ordinaria. Incluso el poder de la fuente prohibida no se puede reparar rápidamente. Se necesita mucho tiempo para retirarse y cultivarse lentamente para recuperarse lentamente. Solo en cuanto a la curación, pasó miles de años y todavía se estaba curando dentro del Damoré, y el tiempo real transcurrido superó con creces los mil años. Después de recuperarse de la lesión, Yetian a menudo entraba y salía del espacio de cultivo de la estatua de piedra del origen eterno y, a menudo, confiaba en la estatua de piedra del origen eterno para comprender los misterios del ancestro del dominio. El talento y el potencial de Yetian son realmente muy fuertes, especialmente tiene muchos talentos prohibidos y supera a otros muchas veces en la práctica. Pero para comprender los misterios de los antepasados del dominio, el talento tabú es inútil, solo la propia comprensión es útil. La comprensión de Yetian es realmente muy alta y hay un talento de supercomprensión a nivel de superdios, pero todavía es un poco difícil comprender rápidamente el misterio de los antepasados. También es una suerte que la montaña Ifeng tenga la estatua de la piedra del origen eterno, de lo contrario, con su velocidad de iluminación, llevaría mucho tiempo descubrir más secretos de los ancestros del dominio. El clan devorador sufrió grandes pérdidas esta vez y no continuaron atacando. Las potencias desde Suanzu hasta el reino antiguo no se atrevieron a ingresar al clan devorador. Después de todo, era el antiguo nido del clan devorador. La raza devoradora no es el tabú Zerg. El tabú Zerg no ha crecido en absoluto, pero la raza devoradora ha crecido y tiene el trasfondo del nivel de ancestro del dominio. Por tanto, las fuerzas principales no están dispuestas a correr riesgos. Además, si se les diera tiempo, las fuerzas principales podrían desarrollarse rápidamente. Mientras nazca un ancestro del dominio, Suanzu se atreverá a invadir el mundo devorador cuando llegue al mundo antiguo. Por lo tanto, las fuerzas principales desde Suanzu hasta el mundo antiguo no tienen ninguna prisa, la verdadera prisa es el clan devorador. Sin la amenaza del clan devorador, Yetian naturalmente tiene tiempo para cultivarse. Han pasado diez mil años y diez mil años, Yetian está completamente inmerso en el misterio de comprender a los antepasados del mundo. Después de tres millones de años de comprensión y con la ayuda de la estatua de piedra del origen eterno, Yetian ha comprendido suficientemente los misterios del ancestro del dominio y tiene una comprensión suficiente del nivel del ancestro del dominio. Una vez que el cuerpo carnal perfecto del ancestro del dominio de medio paso del regreso a un reino y el camino prohibido del reino de todo el mundo estén perfectamente integrados 5.8 y el cuerpo prohibido alcance la perfección del cien por ciento y luego domine el verdadero significado del ancestro del dominio. Puede acceder al reino del ancestro del dominio. Pero el reino de los ancestros del dominio real es en sí mismo una pequeña fuente tabú que puede controlar las reglas tabú y sus tabúes pueden combinarse por sí mismos, creando así técnicas secretas y técnicas de dominio más increíbles. El misterio del ancestro del dominio se refiere a la evolución y cambio de las reglas tabú. Solo permitiendo que la autocomprensión de las reglas tabú evolucione y evolucione continuamente se puede provocar la transformación del espíritu y el espíritu y así ser promovido al ancestro del dominio de medio paso. Pero ahora, Yetian ya ha aprendido lo suficiente sobre los misterios de los ancestros del dominio y ha sido ascendido a ancestros del dominio de medio paso con certeza. Este día, Yetian comenzó a retirarse al mundo humano, listo para atacar el reino ancestral del dominio de medio paso. Capítulo 1275. Human World, el retiro de Yetian. En este momento, Yetian se está retirando para atacar el nivel de ancestro del dominio de medio paso y las reglas tabú en su origen están experimentando una evolución sutil. Con la evolución de las reglas tabú, el alma comienza a transformarse, provocando la transformación del cuerpo y el poder del tabú. Una vez que la transformación sea exitosa, Yetian se convertirá en un ancestro de dominio de medio paso. Y este proceso de transformación es muy largo, al menos decenas de miles de años, si hay un pequeño error en el medio, la transformación fracasará. Por supuesto, siempre que comprendas lo suficiente los misterios de los antepasados, casi nunca dejarás de abrirte paso. Yetian hizo un cálculo y confirmó que podía abrirse paso con 100% de éxito, por lo que decidió hacerlo. A medida que pasaba el tiempo, la respiración de Yetian se hizo cada vez más fuerte. Un día hace cerca de 10.000 años. El cuerpo de Yetian marcó el comienzo de una gran transformación, que se transformó del cuerpo del ancestro taoísta invencible al cuerpo del ancestro del dominio de medio paso. Además, el cuerpo santo primordial de Yetian también ha mejorado mucho 29 veces, desde el nivel inicial de entrada hasta el nivel máximo de entrada, y está a sólo un paso de la pequeña finalización del cuerpo santo. Al mismo tiempo, el poder extremo de Yetian también se ha disparado y puede persistir en la batalla por más tiempo. Por supuesto, el mayor cambio de Yetian fue el crecimiento de su espíritu y energía, y la mejora de su cultivo hizo que su fuerza sufriera una transformación significativa. Cuando antes era el invencible Daosu, su poder de combate era comparable al del antepasado superior de medio paso del reino de todas las cosas. Pero ahora es diferente, su poder de combate convencional es comparable al del antepasado de medio paso del regreso a casa. Por ejemplo, si se encuentra nuevamente con el emperador Suantian ahora, incluso si todavía no es el oponente del oponente, no será colgado ni golpeado. Al menos podrá luchar por un periodo de tiempo y el oponente no lo matará. Además, Yetian acaba de llegar al nivel de ancestro del dominio de medio paso, y Yetian todavía tiene mucho margen de mejora. Tengo muchas cosas de arena estelar en mi cuerpo, por lo que muchas cosas de arena estelar deberían ser suficientes para que mi cuerpo evolucione al nivel de todas las cosas. Una vez que mi cuerpo ingresa al reino de todas las cosas, mi fuerza puede aumentar un mucho de nuevo. Yetian pensó para sí mismo. El reino de todas las cosas es un reino, y el cuerpo de los antepasados del dominio de medio paso hace eco de todas las cosas, y el grado en que el cuerpo físico controla las reglas no está directamente relacionado con la fuerza del cuerpo físico. Por ejemplo, el poder físico de Yetian es más fuerte que el cuerpo físico del reino de todas las cosas, pero el reino del cuerpo físico en realidad no ha alcanzado el nivel del reino de todas las cosas. En cuanto a la forma tabú de todas las cosas, es necesario tener suficiente conocimiento y comprensión de la forma tabú para poder controlar todas las cosas con las reglas tabú, y esto está directamente relacionado con la evolución de las reglas tabú, y requiere mucho tiempo para retirarse. Por lo tanto, a Yetian todavía le lleva mucho tiempo transformar las reglas tabú en todo. Por lo tanto, su objetivo actual es primero elevar el cuerpo físico al nivel del reino de todas las cosas. Yetian sacó un grano de arena estelar, lo tragó y luego comenzó a refinar este grano de arena estelar. AUGE El poder de todas las cosas de Xin Chenza se extendió al cuerpo de Yetian y vi hebras de reglas tabú que templaban el cuerpo de Yetian, como si innumerables líneas densas aparecieran en su cuerpo, lo que parecía muy extraño. Pero este es el método de templado de todo lo relacionado con la arena de estrellas, muy tosco, pero muy eficaz. La energía contenida en un grano de arena estelar es muy sorprendente, por lo que Yetian tardó mil años en finalmente refinarla. Luego, Yetian comenzó a refinar el segundo grano de todo lo relacionado con arena estelar. De esta manera, Yetian refinó cada grano de todo lo relacionado con la arena estelar y el cuerpo físico de Yetian se volvió cada vez más fuerte, y el cuerpo físico podía controlar vagamente todas las cosas y controlar las reglas tabú. Otros pueden tener docenas de granos de arena estelar para hacer avanzar sus cuerpos al nivel del reino de todas las cosas, pero Yetian ya ha refinado 500 arenas estelares en este momento, y sólo entonces ha tocado el umbral de todas las cosas. Reino. En un abrir y cerrar de ojos, Yetian refinó más de 200 granos de todo lo relacionado con arena estelar, casi utilizó el 90% de todo lo relacionado con arena estelar. Este día. El cuerpo físico de Yetian ha marcado el comienzo de una transformación, su cuerpo físico parece poder respirar, exhalando el poder de las reglas tabú, el cuerpo físico parece ser el maestro de las reglas tabú y puede manipular las reglas tabú a voluntad. Estallando un aterrador poder de combate físico. En este momento, su cuerpo carnal ha entrado en el nivel de todas las cosas. El cuerpo físico ha entrado en el reino de todas las cosas, la fuerza de Yetian ha aumentado al menos en aproximadamente un 30% y el poder de combate del ancestro de medio paso del reino de normalización ha aumentado en un 30%, lo que ya es una gran mejora. El cuerpo físico ha entrado en el reino de todas las cosas y puede seguir mejorando, pero en realidad no ha entrado en el reino de los ancestros de medio paso del reino de todas las cosas. Será muy difícil seguir mejorando el cuerpo físico del reino de todas las cosas si se desperdician muchos recursos. Por lo tanto, Yetian abandonó temporalmente el cultivo del cuerpo físico del reino de todas las cosas y, en cambio, practicó el camino prohibido y se esforzó por elevar el camino prohibido al nivel del reino de todas las cosas lo antes posible. Este día, Yetian estaba en retirada y, de repente, un ancestro taoísta supremo de la raza humana informó un mensaje, diciendo que el verdadero maestro marcial del Palacio del Emperador Celestial acudió a él. El maestro de palacio Sensu me está buscando, podría ser por Ouyanghyuer. Yetian adivinó. Inmediatamente, Yetian abandonó el mundo humano y se reunió con el maestro de palacio Sensu fuera del mundo humano. Un vacío fuera del mundo humano. El maestro de palacio Sensu viste una túnica negra que puede bloquear la detección espiritual. Cuando Yetian salió, el maestro de palacio Sensu se quitó la túnica negra para revelar su figura. Maestro de palacio Sensu está vestido de manera que tiene miedo de ser reconocido por los demás. ¿Qué es? Preguntó Yetian. El maestro de palacio Sensu dijo con urgencia, Banfa Daosu, estoy aquí para preguntar, algo le pasó a la señorita Heuer. ¿Qué pasó con Heuer? Yetian frunció el ceño y preguntó rápidamente, ¿qué pasó? El maestro del palacio Sensu dijo, el paradero de Heuer fue descubierto por el maestro del palacio de la sombra del dragón y los demás, quienes son los confidentes del ancestro del mar Hawái. Ahora que se enteraron del paradero de Heuer, están persiguiendo y matando a la señorita Heuer. Heuer da Jeje está atrapado en un reino vacío prohibido. Heuer es el dueño del reino del vacío prohibido, por lo que, confiando en el reino del vacío tabú, puede resistir temporalmente al señor del palacio de las sombras del dragón y a los demás. Pero se sabe que el reino del vacío prohibido puede resistir el dominio. El ataque bajo los ancestros es difícil de romper, pero con el trasfondo del palacio Tiandi, naturalmente hay un tesoro que se especializa en romper el mundo, por lo que no es difícil. Para romper el tabú vacío. Una vez que se fuerza el reino del vacío tabú, la señorita Heuer será asesinada incluso si no muere. Espera, no hay posibilidad de escapar. ¿Dónde está Heuer ahora? Preguntó Jetian. Inmediatamente, el maestro de palacio Senzu reveló la ubicación de Ouyang Heuer. Y Jetian rompió el espacio y fue a ese lugar para rescatar a Ouyang Heuer. Capítulo 1276 Misterioso para el mundo antiguo, en un mundo vacío prohibido. Ouyang Heuer movilizó la fuente del mundo vacío tabú y se defendió constantemente de los ataques del mundo exterior. El método de ocultación de Forbidden Void Realm no es tan bueno como el pequeño reino de la montaña y Feng. Es difícil para los ancestros del dominio de medio paso encontrar el pequeño reino de la montaña y Feng, pero pueden encontrar el reino del vacío prohibido, por lo que Ouyang Heuer escapó a este vacío tabú. No hay forma de ocultarlo. Auge. El maestro del palacio de la sombra del dragón del mundo exterior, el maestro del palacio Lei Hie y muchos otros ancestros de medio paso continuaron bombardeando este reino vacío tabú, tratando de romper el reino vacío tabú y capturar a Ouyang Heuer. Maestro de palacio Anjue, no esperaba que no se hubiera caído y también se encuentra en el mundo antiguo. Desafortunadamente, no debería estar expuesto. Dijo fríamente el señor del palacio de la sombra del dragón y su voz entró en el reino del vacío prohibido. Ouyang Heuer estaba muy desesperado. De hecho, ella siempre había sido muy cuidadosa. Ella no había participado en las muchas batallas del mundo antiguo. Incluso la última vez, cuando Suansu llegó al reino antiguo para luchar contra el clan devorador, ella también se escondió y no participó, por temor a ser descubierta por el maestro del palacio de la sombra del dragón y los demás. De todos modos, ella es sólo un ancestro ordinario del dominio de medio paso, su fuerza es mucho menor que la del ancestro del dominio de medio paso del reino de todas las cosas y no es muy útil. Por lo tanto, su participación en la guerra o no, la influencia no es muy grande. Pero no hace mucho, cuando estaba compitiendo por un tesoro en una tierra de tesoros, fue reconocida por un ancestro taoísta invencible en el palacio Tiandi. El invencible Daozu también es un invencible Daozu muy antiguo y lo ha visto como el maestro de palacio Anjue, por lo que incluso si Ouyanghyuer se reencarna, también reconoce la técnica de Dao prohibida de Ouyanghyuer. La otra parte no mostró ninguna emoción en ese momento y después de regresar al palacio Tiandi, lo informó al maestro del palacio de la sombra del dragón y a los demás. Entonces comenzó la persecución. Afortunadamente, la maestra de palacio Senzu envió el mensaje a tiempo, de lo contrario, con la fuerza de su ancestro ordinario de medio paso. Incluso si era comparable ancestros de medio paso como Eternal Daozu y Senzu Daozu, estaba lejos de ser una oponente del Dragon Shadow Palace. Maestro. Por lo tanto, se retiró a su reino del vacío prohibido a tiempo, de modo que apenas pudo bloquear el ataque del maestro del palacio de las sombras del dragón con la ayuda del reino del vacío tabú. Señor del palacio de la sombra del dragón, lo traje de la torre límite. El maestro del palacio Suanghyu se acercó y apareció una pequeña torre en su mano. Esta pequeña pagoda es uno de los tesoros supremos del palacio Tiandi, dedicado a derribar las barreras del mundo. Aunque la defensa del reino del vacío prohibido es fuerte, si el ancestro del dominio de medio paso del reino de la unidad sostiene la torre rompiente, es suficiente para romper la barrera mundial del reino del vacío tabú y entrar en el reino del vacío prohibido. El señor del palacio de la sombra del dragón recogió la torre límite y comenzó a instar a la torre límite a bombardear el reino del vacío prohibido. Boom, boom, boom. La torre que rompe límite se convirtió en una torre gigante, rompiendo la barrera del mundo vacío prohibido en las profundidades del vacío, golpeando constantemente la barrera del mundo. Bajo el poder de la Boundary Breaking Tower, las barreras mundiales comenzaron a resquebrajarse. Reino del vacío prohibido. Ouyanghyuer estaba muy nerviosa, una vez que se rompiera la barrera mundial del mundo vacío prohibido, no tendría donde esconderse. Con la fuerza del maestro del palacio de la sombra del dragón y el maestro del palacio de la tribulación del trueno, podría ser capturada fácilmente. No sé si alguien me ayudará. Ouyanghyuer pensó para sí misma. Pensó en Yetian, pero ni siquiera Yetian pudo salvarla. Aunque escuchó sobre el historial de Yetian, mató a muchos ancestros del dominio de medio paso del clan devorador con su propio poder y tiene un poder de combate comparable al de los ancestros de medio paso de la patria, pero este tipo de combate. El poder no es estable. Planteado por algún medio. El palacio del emperador celestial puede bloquear fácilmente a Yetian simplemente enviando al maestro del palacio de la tribulación del trueno. Si el maestro del palacio de las sombras del dragón hace un movimiento para capturarla, Yetian no podrá rescatarla. A menos que el maestro de la montaña de Ifengsan también disparara, ¿cómo podría el maestro de Ifengsan hacer un movimiento? Estrictamente hablando, ella es la maestra del palacio Anjue del palacio del emperador celestial y miembro del palacio del emperador celestial. Es una contradicción interna que el maestro del palacio de las sombras del dragón la arreste. Por lo tanto, no es fácil intervenir en Ifengsan. Además, sabía lo que representaba para el palacio del emperador celestial. Una vez que el palacio del emperador celestial la atrapara, el ancestro del mar Hawái definitivamente la recompensaría en el futuro, y su estatus en el corazón del ancestro del mar Hawái sería naturalmente mayor. Por lo tanto, realmente irían a la guerra con la montaña Ifeng por su culpa, pero la montaña Ifeng no iría a la guerra con el palacio del emperador celestial por un extraño. Mi esperanza de evitar esta catástrofe es demasiado pequeña. Murmuró Ouyang Huer. Mundo exterior. El señor del palacio de la sombras del dragón siguió bombardeando la barrera mundial con la torre de grietas, y la barrera mundial del mundo vacío prohibido siguió agrietándose. Finalmente. Hacer clic. La barrera mundial del reino abisal prohibido ha sido perforada. Jajaja, maestro de palacio Anjue, has terminado. Sin este mundo tabú y vacío, ¿cómo puedes competir con nosotros con la fuerza de tu ancestro ordinario de medio paso? Incluso si tu fuerza no está lejos de la del ancestro de medio paso del reino. De todas las cosas, no existe una forma de escapar. Incluso si recibes la fuerza de los antepasados del dominio de medio paso del reino de todas las cosas, sigues siendo una hormiga frente al palacio Tiandi. No te mataremos tan rápido. Definitivamente esperaré a que venga el ancestro del mar a Ouyi y luego te entregaré a él. La carretera principal del Dragon Shadow Palace. Pero ahora mismo. Llegó una voz. Señor del palacio Longing, Ouyanghyu eres mi amigo. Tan pronto como las palabras cayeron, llegó Jetian. Al ver a Jetian, el maestro de palacio Longing y el maestro de palacio Lei Jie, sus expresiones cambiaron. Cuando vieron que el nivel de cultivo de Jetian se elevó al ancestro del dominio de medio paso, sus expresiones cambiaron mucho. Al principio, cuando Jetian era el invencible ancestro Dao, estalló en un poder de combate comparable al ancestro del dominio de medio paso del reino de la unidad que regresa. Y ahora, la base de cultivo de Jetian se ha elevado al nivel de ancestro de dominio de medio paso, no es el poder de combate aún más aterrador. Por lo tanto, el maestro del palacio de las sombras del dragón y el maestro del palacio Lei Jie tienen mucho miedo. Palacio de la tribulación del trueno, empezarás a temblar más tarde. Bloquearé al Dao, ancestor de Banfa. Ve y atrapa al maestro de palacio Anjue. Una vez que viva en el maestro de palacio de Anjue, regrese inmediatamente al palacio Tian Di, Mano Sao. Incluso si la fuerza es más fuerte que yo, no puede ayudar a nuestro palacio del emperador celestial. Recordó el señor del palacio de la sombra del dragón. Buen descubrimiento. Respondió el maestro del palacio de la tribulación del trueno. Auge. Jetian bajó, miró directamente al maestro de palacio Longing y dijo, Maestro de palacio Longing, dame una cara y simplemente retírate, ¿qué te parece? El señor del palacio de la sombra del dragón dijo con voz fría, El señor del palacio Anjue es un traidor de nuestro palacio del emperador celestial. ¿No es bueno para nosotros atrapar a nuestro propio traidor, y Dao Subanfa no podría intervenir? Jetian se burló, traidor, debes saber exactamente cuál es la situación y no discutiré contigo. En esta vida, Oujan Huer es mi amigo y no tiene nada que ver con el palacio del emperador celestial. Por el bien de las apariencias, el palacio Tian Di es mi enemigo. Además, conmigo aquí, no puedes llevarte a Huer hoy. Ir. El maestro del palacio de la sombra del dragón instó al maestro del palacio de la tribulación del trueno a decir. CAPÍTULO 1277 AUGE El señor del palacio de la sombra del dragón tomó la iniciativa y bloqueó a Jetian. Y el maestro de palacio Leijie también se apresuró al mundo vacío tabú y quiso atrapar a Oujan Huer primero. Debo decir que los pensamientos del maestro del palacio de la sombra del dragón y del maestro del palacio de la tribulación del trueno son muy buenos. Si los otros ancestros de medio paso del reino unificado se enfrentan al maestro del palacio de la sombra del dragón y al maestro del palacio de la tribulación del trueno, entonces este plan definitivamente tendrá éxito. Pero olvidaron que Jetian también tenía la capacidad de duplicar su cuerpo. REINO DEL VACÍO PROHIBIDO El maestro del palacio de la tribulación del trueno acababa de llegar y entró otra figura. Esta persona viste una túnica negra y la máscara de Ifeng San, y su cultivo también se encuentra en el nivel de ancestro de medio paso. REY OSCURO, NO, ERES EL AVATAR DE BANFADA OZU. El maestro del palacio de la tribulación del trueno se sorprendió. ROYO La copia del cuerpo de Jetian disparó, y tan pronto como disparó, ejerció el poder de la manera extrema y rompió el poder de combate del ancestro del dominio de medio paso superior del reino de normalización de nivel superior. ESTALLIDO El maestro del palacio de la tribulación del trueno fue enviado a volar, su cuerpo se agrietó y resultó herido. Aunque fue una herida menor, tuvo que admitir que la fuerza de Jetian era mucho más fuerte que la del maestro del palacio de la tribulación del trueno. Tu clon aún puede ejercer el poder de combate del ancestro superior de medio paso. El maestro del palacio de la tribulación del trueno se sorprendió. Antes, durante la batalla con Devourin Rush 497, Jetian estaba a punto de caer y el clon no apareció. En ese momento, pensó que la fuerza del clon de Jetian no era fuerte y no era la fuerza del cuerpo principal, por lo que era inútil enviarlo. Inesperadamente, el avatar de Jetian apareció de nuevo y también poseía el poder de combate del antepasado superior de medio paso. Esto es tan extraño. EL OTRO LADO El cuerpo de Jetian estaba peleando con el maestro del palacio de las sombras del dragón y el maestro del palacio de las sombras del dragón fue ahorcado. En este momento, los otros ancestros de medio paso del palacio del emperador celestial no se atrevieron a insertarlos en absoluto. Después de todo, Jetian podría matar a un ancestro ordinario de medio paso con un solo golpe, e incluso Jetian mataría a un ancestro ordinario de medio paso. Un solo golpe. Por lo tanto, con la excepción del maestro de palacio Longin y el maestro de palacio Lei Jie, los otros maestros de palacio no se atrevieron a acercarse en absoluto y mucho menos atrapar a Ouyang Huér. El hermano Ye es tan poderoso. Dijo Ouyang Huér en estado de shock. El ancestro de medio paso que aplastó al maestro de palacio del reino de la tribulación del trueno era casi igual a la fuerza de su padre. Al principio, su padre también tenía la fuerza del ancestro de dominio superior de medio paso del nivel superior, pero fue una lástima que al final muriera inesperadamente, de lo contrario su padre sería un ancestro de dominio hoy. Soplo. El cuerpo del maestro del palacio de la tribulación del trueno fue perforado y la lesión aumentó gradualmente. En este momento, Jetian amenazó, maestro de palacio Lei Jie, porque no se retira. De lo contrario, si ataco a los otros maestros de palacio de su palacio del emperador celestial, no puede detenerse, si no quiere al emperador celestial. Palacio para que solo queden tus dos maestros de palacio, sal de aquí inmediatamente, uno. El maestro del palacio de la tribulación del trueno estaba muy enojado, pero tenía mucho miedo de que Jetian hiciera esto. Entonces, el maestro del palacio de la tribulación del trueno se retiró. Maestro de palacio Longing, vámonos, hoy no podré atrapar al maestro de palacio Anjue. Se comunicó el maestro del palacio de la tribulación del trueno. Caminar. El señor del palacio de la sombra del dragón también dijo impotente. Con Jetian aquí, no son oponentes en absoluto y no hay forma de capturar al maestro de palacio Anjue. Jetian no persiguió al maestro del palacio de las sombras del dragón y al maestro del palacio Lei Jie. Aunque podía vencerlos, era más difícil matarlos. En el nivel de unidad, incluso si la brecha entre matarse entre sí es un poco grande, es difícil matarse entre sí. Además, el poder extremo de Jetian no se puede mostrar indefinidamente, aunque duró un poco más que el invencible Dao Ancestor, pero el tiempo no fue largo. Por lo tanto, es imposible para él continuar luchando con el maestro del palacio de las sombras del dragón y el maestro del palacio Lei Jie. Después de que el maestro de palacio Longing y el maestro de palacio Lei Jie se fueron, Oujang Huer se acercó a Jetian y le agradeció, hermano Ye, gracias. Somos amigos, es correcto salvarte. Dijo Jetian con una sonrisa. Más tarde, se enteró por Oujang Huer de cómo fue descubierta. Debo decir que la suerte de Oujang Huer es un poco peor, Khi. Se ha descubierto este reino del vacío prohibido. Si Oujang Huer continúa viviendo aquí, no será seguro. Si Jetian se retira a practicar un día después, Oujang Huer no podrá detener el ataque al palacio del emperador celestial. Por lo tanto, Jetian invitó, Huer, ve al mundo humano, el mundo humano también es un mundo vacío tabú medio, es más seguro para ti cultivar allí. El palacio del emperador celestial nunca se atreverá a invadir el mundo humano a menos que, están cortejando a la muerte, uno. Es bueno. Oujang Huer estuvo de acuerdo. Originalmente vivía en el mundo humano, pero ahora simplemente regresó. Posteriormente, Oujang Huer y Jetian regresaron al mundo humano. Palacio Tiandi. El maestro de palacio Longin y el maestro de palacio Leihie están furiosos. Maldita sea, Banfa Daosu es en realidad amiga del maestro de palacio Anjue. Tarde o temprano, quiero matar a Banfa Daosu, pero nos destruiré para capturar al maestro del palacio Anjue. Jeje, para matar a Wansensu, ya es comparable al poder de combate del ancestro del dominio de medio paso superior, y pronto, puede ser comparable al poder de combate dedicado de un nivel como Fengxan Mountain Master, nos matará. Casi. ¿Qué debo hacer? ¿No puedo simplemente dejar ir al maestro de palacio Anjue? Aparte de esto, ¿qué más podemos hacer? A menos que podamos irrumpir en el nivel de ancestro del dominio, pero esto no es algo que se pueda hacer en poco tiempo. Olvídalo, cuando nazca el mundo tabú, invitemos al ancestro del mar Hawái a venir aquí. Una vez que llegue el ancestro del mar Hawái, Banfa Daosu no podrá proteger al maestro del palacio Anjue, y Banfa Daosu también morirá. El maestro de palacio Longin y el maestro de palacio Leihie discutieron durante un rato y luego dejaron de pensar en el maestro de palacio Anjue. De todos modos, no pudieron vencer al Daosu Banfa, por lo que sólo pudieron renunciar temporalmente a la captura del maestro de palacio Anjue. Agitar. Han pasado miles de años y la raza humana ha comenzado a dar a luz a ancestros Dao más invencibles uno tras otro, y los ancestros de medio paso de la montaña y Feng han comenzado a nacer gradualmente, compensando la pérdida al principio. Vale la pena mencionar que el rey del viento original, el actual Suan Feng Daosu, también ha sido ascendido al nivel de ancestro del dominio de medio paso. Es una pena que el rey del fuego cayera en la batalla del clan devorador. El ancestro del Dao supremo y el ancestro del Dao invencible, con los que Yetian estaba familiarizado en ese momento, habían caído mucho, y sólo quedaban unas pocas personas conocidas, y el rey del viento era uno de ellos. Y Yetian, después de miles de años de ardo trabajo y la ayuda de la estatua de piedra de la Fuente Eterna, finalmente elevó el camino prohibido al nivel de avance. Está a punto de elevar el camino prohibido al nivel de todas las cosas. Una vez que el Dao prohibido haya llegado al Dao prohibido, él será el verdadero ancestro del dominio de medio paso del reino de todas las cosas, y su poder de combate puede ser realmente comparable al del ancestro del dominio de medio paso del reino supremo de la unidad. REINO CAPÍTULO 1278 Yetian estaba comprendiendo el Dao prohibido y de repente sintió que el Dao prohibido había entrado en otro nivel, como si todo en el mundo estuviera bajo el control de sus reglas prohibidas, y cada movimiento sacudiera el infinito vacío prohibido. Su camino prohibido se ha abierto paso y ha entrado en el reino de todas las cosas. Tabu Dao todas las cosas, la carne todas las cosas. En este momento, Yetian marcó el comienzo de otro avance y su cultivo se rompió instantáneamente, entró en el reino de todas las cosas. Carne, poder prohibido, el alma se está disparando. Pronto, la transformación terminó y Yetian entró oficialmente en el nivel de ancestro de medio paso del reino de todas las cosas. Mi fuerza se ha vuelto mucho más fuerte, y ahora mi poder de combate convencional es suficiente para igualar a los ancestros de medio paso superior del reino unificado. Una vez que use el poder del poste, me temo que puedo ser la mitad de bueno que el reino unificado superior. Los ancestros del campo escalonado están luchando, murmuró Yetian. ¿Cuál es el ancestro superior de medio paso del reino de la unificación? El ancestro del dominio de medio paso que ha alcanzado la perfección del reino de la reunificación está a sólo un paso de romper el nivel del ancestro del dominio y ha cultivado al menos una técnica tabú hasta el estado perfecto. Sólo esos practicantes pueden considerarse los mejores. El ancestro superior de medio paso del reino de la unificación. Y las diversas técnicas tabú de Yetian se han cultivado hasta el estado perfecto, pero todavía está a un paso del reino supremo. Después de todo, sus años de práctica son relativamente cortos, e incluso si tiene muchos talentos tabú, es imposible completar todas las técnicas tabú a la vez. Cultivo al nivel extremo. Una vez que cultive la técnica del Dao prohibida al nivel extremo, su fuerza podrá mejorar mucho. La base de cultivo ha alcanzado el nivel de ancestro de medio paso del reino de todas las cosas, y lo siguiente que debe hacer es comprender constantemente el cuerpo físico del reino de todas las cosas y el camino prohibido del reino de todas las cosas, y esforzarse. Para mejorar el cuerpo físico del reino de todas las cosas y el camino prohibido del reino de todas las cosas al estado perfecto. Una vez que el cuerpo carnal y el camino prohibido hayan entrado en el nivel de perfección del reino de todas las cosas, cuando todas las cosas estén unificadas, podrán pasar al nivel de ancestro de medio paso del reino de la unidad. Con mi fuerza ahora, no necesito tenerle miedo a nadie en este reino, incluso si lucho contra el emperador Suantian nuevamente, no soy más débil que él. Yetian tiene plena confianza. En los días siguientes, Yetian continuó retirándose, practicó el Tao del reino de todas las cosas, también practicó el cuerpo santo del cuerpo primordial primordial y al mismo tiempo comprendió el taoísmo prohibido. El tiempo pasa muy lentamente. De vez en cuando suceden grandes cosas en el Suansu del mundo antiguo, nacen muchos genios y se han ganado una gran reputación en todo el Suansu del mundo antiguo, y la raza humana ya no es una pequeña fuerza que vive bajo el montaña del viento negro. Pero una fuerza enorme. Incluso esas fuerzas hiusontianas no son suficientes para ver frente a la raza humana. Después de todo, la raza humana tiene muchos ancestros taoístas invencibles, una gran cantidad de ancestros taoístas poderosos e innumerables ancestros taoístas ordinarios. Este tipo de escala es demasiado sorprendente, cómo puede haber una carrera fuerte en las fuerzas generales de Hiusontian. Por tanto, son muchos los genios nacidos en la raza humana. Se puede decir que no sólo la raza humana se está desarrollando rápidamente sino que también se están desarrollando rápidamente otras fuerzas. El Suansu al reino antiguo también se está expandiendo constantemente. De acuerdo con esta tendencia, el Suansu del reino antiguo algún día será ascendido al reino tabú. En un abrir y cerrar de ojos, han pasado decenas de millones de años desde que Suansu llegó al mundo antiguo. Este día, Ouyanghyuer llegó a Yetian. Hermano Ye, lo logré. Dijo Ouyanghyuer con entusiasmo. Yetian miró y vio que el aura de Ouyanghyuer ya no era el nivel de un ancestro ordinario de medio paso, sino un ancestro de medio paso del reino de todas las cosas. No le sorprende que Ouyanghyuer pueda abrirse paso hasta el ancestro del dominio de medio paso del reino de todas las cosas. Ouyanghyuer también fue un ancestro taoísta que fue ascendido desde el ancestro verdadero supremo. Naturalmente, su potencial es muy alto, muchas veces mayor que el de su vida anterior. Pudo llegar al nivel de ancestro de medio paso en su vida anterior. Naturalmente, el nivel no es difícil. Es sólo que Ouyanghyuer no pudo ayudar con la estatua de piedra del origen eterno, por lo que la mejora en el cultivo fue más lenta, por lo que tomó tanto tiempo actualizar al reino ancestral de medio paso del reino de todas las cosas. Sí, con tu fuerza, siempre que la mejores un poco, ni siquiera el palacio del emperador celestial intentará atraparte fácilmente. Yetian elogió. Hermano Ye, ¿qué nivel de fuerza has alcanzado? Preguntó Ouyanghyuer con curiosidad. Hace decenas de millones de años, el poder de combate convencional de Yetian había alcanzado el nivel del ancestro de medio paso superior del regreso a casa de primer nivel, y el poder del camino extremo era comparable al ancestro de medio paso superior del primer nivel. Nivel de regreso a casa. Ahora han pasado decenas de millones de años, definitivamente más fuerte. Para flores. A mí. Uno. Yetian reflexionó un rato y luego dijo, es aproximadamente equivalente al poder de combate perfecto del reino de la unidad. Durante decenas de millones de años, ha cultivado esas técnicas de Dao prohibidas una por una hasta el nivel extremo, y el cuerpo santo primordial ha entrado en el reino de los logros menores. Aunque el cuerpo físico y el Dao prohibido aún no han sido promovidos al nivel perfecto del reino de todas las cosas, la brecha no es demasiado grande. Grande. Como resultado, su poder de combate convencional se ha disparado repentinamente a un nivel comparable al del reino aliado superior. Qué fuerza, me temo que es comparable a la del maestro de la montaña Fengxan que está lleno de poder de combate. Por supuesto, nunca había luchado contra el maestro de la montaña Fengxan, por lo que no sabía quién era más fuerte y quién más débil. Sin embargo, sintió que el maestro de la montaña Fengxan era muy misterioso, no muy simple y tal vez no al nivel de Unity. Porque ha utilizado el talento de copia para escanear al maestro de la montaña Fengxan muchas veces. Lo extraño es que no escaneó ninguna situación de talento, lo cual es muy anormal. Creía en el poder de copiar el talento, e incluso el reino único no podía ocultar el talento de copiar, pero Fengxan Mountain Master no tenía talento. Entonces, existen las siguientes posibilidades. Una es que el señor de la montaña Fengxan no es el cuerpo principal, sino sólo un clon, por lo que no existe una situación de talento. En segundo lugar, hay un tesoro especial en Fengxan Mountain Master que puede bloquear la exploración del talento de copia, pero la posibilidad de que esta situación no sea muy grande. Si Fengxan Mountain Lord es realmente sólo un clon, entonces es muy probable que su cuerpo principal sea el antepasado del dominio. El señor de la montaña Fengxan rara vez hace un movimiento, y no lo hace a menos que pueda. La última vez que se enfrentó a la invasión de la raza devoradora, no tuvo más remedio que hacer un movimiento, y no pareció hacer muchos movimientos en otras ocasiones. De lo contrario, con su poder de combate, es fácil aplastar el palacio Tiandi. Jetian pensó para sí mismo. Después de que Ouyanghyuer se fue, Jetian llegó a Fengxan. Hoy, vino aquí con dos propósitos, uno es presenciar su propia fuerza y el otro es investigar la situación del señor de la montaña Fengxan. Llegó Jetian y apareció Fengxan-san. Después de todo, Jetian no es un ancestro de dominio de medio paso ordinario, sino un ancestro de dominio de medio paso con poder de combate normalizado, por lo que, naturalmente, tiene que prestarle atención. Capítulo 1279. Miríada de Fada Oso. 1. Señor de la montaña. Jetian se saludó con el maestro de la montaña Fengxan. Jetian conversó con el maestro de la montaña Fengxan por un tiempo, luego abrió la boca y dijo, maestro de la colina, mi fuerza ha mejorado rápidamente recientemente y no tengo un estándar específico para mi propia fuerza, así que quiero discutir con el maestro de la montaña. Aprendamos unos de otros, esto. El maestro de la montaña Fengxan frunció el ceño y parecía un poco reacio. ¿Maestro, es esto un inconveniente? Preguntó Jetian. Antes, sólo tenía la mitad de sus dudas, pero ahora tiene un 90% de dudas de que el cuerpo del maestro de la montaña Fengxan no es el cuerpo, de lo contrario, el maestro de la montaña Fengxan ni siquiera dudaría en discutir. No es un inconveniente, es sólo. El maestro de la montaña Fengxan no sabía qué decir. De hecho, sabía que Jetian sospechaba. De hecho, no sólo Ye 497 sospechaba, sino que muchos ancestros de medio paso de la montaña y Fengxan también sospechaban porque la cantidad de tiros que hizo fue muy pequeña, y si realmente hacía un tiro completo, iría sub invasión devoradora. Los otros ancestros de medio paso no son tontos y, naturalmente, sospecharán algo. Sabía que Jetian vino a aprender unos de otros hoy es secundario, principalmente para ponerlo a prueba. Esta tentación no era hostilidad, sino curiosidad, por lo que no estaba enojado. Olvídalo, Dao Ancestor Banfa, te lo diré, de hecho, no soy el cuerpo en este momento. El señor de la montaña Fengxan abrió la boca y dijo. El cuerpo no. Jetian preguntó con curiosidad. Señor de la montaña Fengxan, ¿qué quieres decir con esto, que tu cuerpo no está en el límite de Dao-san? Aquí no. Dijo el maestro de la montaña Fengxan, mi cuerpo es un clon especial, pero debido a que está demasiado lejos del reino de los dioses, no hay forma de obtener suministro de energía del cuerpo principal y no hay forma de comunicarse con el principal. Cuerpo. La formación es sólo para mantener la energía de este cuerpo. Pero cada vez que peleo, la energía de este cuerpo se agotará gravemente y tomará mucho tiempo recuperarse. El consumo de energía es muy grave y recién ahora se ha recuperado, pero también ha pagado un gran precio. Por lo tanto, no volveré a disparar a menos que existan circunstancias especiales. Una vez que haya un problema con este clon, no podré localizarlo. Palacio Tiandi hay una manera de localizar al ancestro Hawaii. Naturalmente tengo una manera de localizar mi propio cuerpo, pero todavía necesito el mundo tabú como medio. Maestro de la montaña, ¿entonces tu cuerpo también es un ancestro de dominio? Preguntó Yetian con curiosidad. Sí. El señor de la montaña Fengxan asintió y dijo, mi cuerpo es el antepasado de la montaña y he estado en la sede de Ifengxan, no sólo yo, sino también el antepasado de la montaña de Montenegro. Tenemos tres ancestros de dominio en la montaña Ifeng. Mi título en realidad no se llama Maestro de la montaña Fengxan, sino Kifeng Yuzu. Ese día, el mundo del mar Hawaii fue destruido en una batalla. Mi cuerpo naturalmente lo sabía, pero yo no lo sabía. Atrévete a participar, de lo contrario será demasiado complicado. Al mismo tiempo, generalmente también conocemos el plan del Palacio Tiandi, por lo que sólo dejamos que este clon ingrese a las profundidades del oscuro reino prohibido con los fragmentos del reino roto. Incluso si hay un problema, sólo caerá. El clon tiene poco efecto en el cuerpo principal. Así es. Yetian se dio cuenta de repente. Inmediatamente, Yetian volvió a preguntar, Sansu, tengo curiosidad sobre el nivel de ancestro del dominio, ¿cómo es el reino de los ancestros del dominio? El ancestro del dominio. La montaña Fengxan dijo, este reino es generalmente comparable al nivel daosu. Existe una gran brecha entre los ancestros del dominio poderoso y los ancestros del dominio débil. Al nivel de los ancestros del dominio, la dirección del cultivo de todos. No se trata de mejorar la base de cultivo, sino de mejorar el cuerpo de dominio y crear técnicas de dominio, y las mejores entre ellas condensan el cuerpo sagrado. Existe una gran brecha de fuerza entre un ancestro de dominio que tiene un cuerpo sagrado y un ancestro de dominio que no condensa el cuerpo sagrado. Según las diferentes fortalezas, los ancestros del dominio se dividen en ancestros del dominio ordinario, ancestros del dominio de élite, ancestros del dominio superior, ancestros del dominio fuerte, ancestros del dominio invencible y ancestros del dominio supremo. Por encima de los ancestros del dominio supremo, también hay un nivel de poder de combate legendario, ancestro. Antepasado. Yetian estaba hablando de este reino, pero no tenía ningún concepto de este reino en su corazón, pero definitivamente era una existencia extremadamente aterradora. El maestro de la montaña Fengxan volvió a decir, en realidad, sobre el primer ancestro, los ancestros de nuestro dominio conocen muy poca información, y sólo conocemos la información de algunos libros antiguos en el dominio oscuro prohibido. El reino de los dioses y el cielo es realmente muy poderoso. Hay muchos ancestros de dominio, pero de hecho la mayoría de los ancestros de dominio son simplemente ancestros de dominio ordinarios. Por ejemplo, soy un ancestro de dominio ordinario y el fundador de nuestra montaña y Fengxan es un ancestro de dominio superior. Es una pena que se haya caído. Nosotros, el señor de la montaña y Fengx, es decir, el verdadero propietario principal de la montaña, estamos al nivel de los ancestros del dominio de élite. Los ancestros del dominio de élite son muy poderosos en el reino de los dioses, pero los verdaderos maestros del reino de los dioses son los diez ancestros del dominio superior. En cuanto al ancestro supremo del dominio, todavía no hay ninguno en el reino de los dioses. El antepasado del mar es en realidad un antepasado ordinario. Desde la perspectiva del cultivo, es el último antepasado del dominio y el cuerpo del dominio ha entrado en el reino de Dacheng. Pero esta es la opinión de los ancestros del dominio de medio paso. Pero, de hecho, los ancestros del dominio no miran la base de cultivo. Su verdadera fuerza sólo está cerca de los ancestros del dominio de élite. Si está en su vasto mundo marino, puede jugar. La fuerza de batalla de los ancestros del dominio de élite. Ese día, el mundo del mar Hawái fue destruido en una batalla. Fue un ancestro del dominio de élite que dirigió a varios ancestros del dominio ordinario para asediar a los ancestros del mar Hawái. Los ancestros del mar Hawái no se atrevieron a salir. El mundo finalmente destrozó el mundo del mar Hawái. Se rumorea que el tesoro secreto supremo propiedad del ancestro del mar Hawái no sólo puede crear un mundo tabú, sino que también les da a los ancestros la esperanza de golpear a los ancestros del dominio más fuertes. Se está atacando a tantos ancestros del dominio. Después de una pausa, el maestro de la montaña Fengxan volvió a decir, en realidad, el ancestro del dominio de élite y varios ancestros del dominio ordinario son sólo una prueba. Las potencias que realmente están mirando a los ancestros del dominio Hawái son esos ancestros del dominio superior, pero son autosuficientes. No es fácil hacerlo primero. Inesperadamente, Hawái Sea Ancestor está tan seguro que integra directamente el tesoro secreto supremo en los fragmentos del dominio y aún ingresa al área oscura prohibida. Que se hagan añicos los planes de esos ancestros del dominio superior. Al escuchar este secreto, Yetian se dio cuenta de repente. Maestro de la montaña, ¿qué es exactamente ese tesoro secreto supremo? ¿No puedes encontrarlo ahora? Preguntó Yetian. No sé exactamente qué es 5.8. Cuando deambulaba por el oscuro reino prohibido, traté de encontrarlo, pero no pude encontrarlo. Así que me di por vencido. Tal vez cuando entré al reino prohibido desde el antiguo mundo, que el verdadero rostro de este tesoro supremo será revelado. La carretera principal de la montaña Fengxan. Yetian conversó un rato con el maestro de la montaña Fengxan antes de irse. Después de que Yetian se fue, el maestro de la montaña de Fengxan murmuró, el talento de Myriad Fadaosu es realmente aterrador y ahora me temo que es más fuerte que mi avatar. Desafortunadamente, Fengxan no tiene una herencia fuerte, sino otras oportunidades. El el ancestro del dominio de elite es su límite. No sabía que Yetian había obtenido la herencia del cuerpo santo. Después de todo, su conocimiento era demasiado corto y no conocía el cuerpo santo primordial en absoluto. De lo contrario, no habría dicho tal cosa. Capítulo 1280. De regreso al mundo humano. Yetian se sintió realmente estimulado por las palabras del maestro de la montaña Fengxan, el nivel de ancestro del dominio está dividido en tantos niveles, y ahora ni siquiera puede vencer a los ancestros del dominio ordinario, esta fuerza realmente no es nada de que enorgullecerse. Por ejemplo, la fuerza del Pengxu que se ha conocido antes es probablemente muy superior a la de los ancestros del dominio superior. Después de todo, es posible que incluso los ancestros del dominio superior no puedan proyectar su poder al reino de Daosan. De lo contrario, el Aoyaisu del palacio Tiandi probablemente ya sea un ancestro del dominio de elite, y no hay forma de ubicar el límite de Daosan y mucho menos proyectar poder sobre él. Sin embargo, Pengxu puede proyectar poder e incluso ejercer el poder de combate de los ancestros de medio paso. Una fuerza tan aterradora. Además, Pengxu le dio una herencia del modo extremo, que es más preciosa que la herencia del cuerpo santo. El próximo objetivo es tener primero el poder de combate de los ancestros del dominio ordinario. Yetian se fijó una meta. Según su estimación, cuando ingresa al nivel de ancestro del dominio de medio paso del reino de la reunificación, es probable que tenga el poder de combate de los ancestros del dominio ordinario. Si alcanza el máximo nivel de perfección del reino de la unificación, me temo que podrá matar fácilmente a los ancestros del dominio más débil. En los días que siguieron, Yetian practicó aún más duro, esforzándose por elevar su cultivo al nivel de ancestro de medio paso de 29 del reino de unificación lo antes posible. Pero lleva demasiado tiempo actualizar al nivel de ancestro de medio paso del reino de todas las cosas. El maestro del palacio de la sombra del dragón y el maestro del palacio Leijie del palacio del emperador celestial confiaron en la puerta de los ojos de piedra, y pudieron abrirse paso después de comprender años interminables en la puerta de los ojos de piedra. Y si Yetian no tiene una gran posibilidad, es casi irreal querer llegar al nivel de ancestro de medio paso en un corto periodo de tiempo. Y este tiempo se calcula en miles de millones de años. Es una lástima que, después de todo, Suansui llegue al mundo antiguo, es sólo el mundo antiguo y casi no hay grandes posibilidades de ser útil para un antepasado de medio paso como él. A menos que te adentres en la oscura zona prohibida, es difícil encontrar oportunidades útiles. 20.000 años después en este día. Un gran mundo vacío tabú apareció en algún lugar del reino antiguo de Suansu. Según la convención, los ancestros de un paso y medio entraron en este gran reino vacío tabú para arrebatar recursos. Sin embargo, poco después de entrar en este mundo vacío prohibido, estalló una guerra. Y esta batalla atrajo la atención de los antepasados, del dominio de medio paso del reino de la reunificación, sólo porque apareció un tesoro muy precioso en este gran reino vacío tabú. Guau. Fuera de este gran vacío tabú, aparecieron siluetas una tras otra. La primera persona en llegar aquí fue Yetian, y luego también vino Hin Chen Daozu. En cuanto a que Fengxan Mountain Master no venga, después de todo, la otra parte es un clon, para reducir la pelea, naturalmente no saldrá. El maestro del palacio de la sombra del dragón y el maestro del palacio Leijie del palacio del emperador celestial también vinieron, y también vieron a Yetian, y todos mostraron expresiones de miedo. Descubrieron que el cultivo de Yetian ya no era un ancestro ordinario de medio paso, sino que alcanzó el nivel de ancestro de medio paso del reino de todas las cosas, y no fue el primero en ingresar al reino de todas las cosas del nivel de ancestro de medio paso. Al principio, cuando Yetian todavía estaba en el nivel de ancestro del dominio ordinario de medio paso, los masacró. Ahora, Yetian teme tener la capacidad de matarlos. Entonces, ¿cómo no van a tener miedo? Afortunadamente, todavía existe la amenaza del clan devorador, por lo que Fengxan no tomará medidas contra el palacio Tiandi, de lo contrario no se atreverán a abandonar el palacio Tiandi en el futuro. Vaya, vaya, vaya. Los cuatro grandes reinos de la unidad entraron en este gran reino vacío tabú y rápidamente viajaron a algún lugar del reino vacío tabú. Vi una pagoda aquí, una pagoda negra, ubicada en el centro del reino del vacío prohibido. Hay un famoso ancestro del dominio de medio paso y muchos ancestros taoístas invencibles alrededor, y todos están mirando esta pagoda. ¿Es este un tesoro prohibido? El maestro del palacio de la tribulación del trueno frunció el ceño. No es un tesoro prohibido, su aura supera con creces la de un tesoro prohibido, dijo el señor del palacio de la sombra del dragón. Es algo sagrado. No sé cuándo apareció el maestro de la montaña de Fengxan. Yetian estaba un poco sorprendido, el maestro de la montaña de Fengxan nunca competiría por oportunidades, pero la última vez fue porque la estatua de la piedra del origen eterno era demasiado preciosa, por lo que tomó medidas. Inesperadamente, la aparición de esta pagoda hizo que el señor de la montaña Fengxan volviera a aparecer. Maestro de la montaña, ¿qué es un objeto sagrado? Preguntó Yetian. Los ojos del señor de la montaña Fengxan también revelaron un poco de deseo, diciendo, los objetos sagrados son la existencia por encima de los tesoros tabú, de hecho, muchos tesoros prohibidos en el mundo antiguo son transformados por el poder de proyección de los objetos sagrados. Y esta pagoda está directamente el nivel del objeto sagrado muestra cuán precioso es el objeto sagrado que lo proyectó, me temo que se puede clasificar en la lista de objetos sagrados. ¿Lista de reliquias sagradas? Yetian volvió a escuchar un nombre desconocido. El maestro de la montaña Fengxan sabía que Yetian preguntaría, por lo que explicó directamente, los objetos sagrados son tesoros que sólo pueden nacer en las profundidades del área oscura prohibida. Los ancestros del dominio son incluso los ancestros del dominio supremo. Pueden ignorar el horror de la oscura zona prohibida e incluso establecer poder y territorio allí. Esa es la tierra santa del área oscura prohibida. Lamentablemente, sin cierta fuerza, no hay forma de entrar allí. Cayeron en el camino y se olvidaron, y la lista de objetos sagrados es una lista que hicieron ellos. Sin embargo, no sé qué objetos sagrados hay en la lista. Estas palabras, el señor de la montaña Fengxan fueron transmitidas a Yetian para que las escuchara y otros no lo sabían. Alguien está dentro. Hinchen Dao Su Dao. El que entró fue un Dao Ancestor Invencible. La otra parte fue muy atrevida. Entró directamente por la puerta de la Torre Negra y no temía el peligro. No mucho después salió el Invencible Dao Su. ¿Qué hay ahí? Preguntaron los Ancestros de un paso y medio. Este Invencible Ancestro Dao no se atrevió a resistir a estos Ancestros del dominio de medio paso, así que lo dijo. ¿Qué? Dijiste que hay otras criaturas en él. 497 Los Ancestros del dominio de un paso y medio son incomparables. Sí, entré y llegué a un gran salón con muchas potencias dentro, y luego entré a una plataforma de batalla y luché con un Dao Ancestor Invencible, pero el oponente me mató instantáneamente. Sin embargo, no morí, sino que fue trasladado. Para otras personas, esta pagoda negra parece llamarse Battlefield Tower. Informó el Invencible Dao Sui. Luego, un Dao Su Invencible entró en la Torre de Armadura de Batalla y gradualmente aprendió el origen de esta pagoda negra. La séptima reliquia sagrada en el área oscura prohibida, el reino de la Torre de la Guerra. Yetian respiró hondo, sólo entonces comprendió el valor de esta pagoda negra. Sin embargo, esta pagoda negra en el mundo antiguo no es la verdadera Torre Sangie, sino la proyección de poder de la Torre Sangie, que puede comunicarse con la Torre Sangie real. Por supuesto, el poder de esta Torre Mundial de Batalla es limitado y es imposible transmitir la potencia del nivel de Ancestro del dominio. Además, esta Battlefield Tower en sí misma necesita consumir energía y, una vez que se agote, será inútil. Inmediatamente, las fuerzas principales decidieron gastar toda su energía para hacer funcionar esta encarnación de World World Tower. Esta vez, es una oportunidad para que las fuerzas principales vean las potencias en las profundidades del área oscura prohibida y la oportunidad de practicar el sistema. Cuando se difundió la noticia, todo el mundo místico y antiguo hirvió. Lo estás escuchando en Otaku Audio Novelas.